¡Suscríbete al canal! 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 Estamos a full, ahí tenemos cero, están todos ahí Dale amigos, dale, dale Vamos a tratar de cumplir con tus canciones, dale Te quedas o te vas, dale Dale amigazo Dale, te mando un abrazo Chaguito nomás Arrancando con todo, Sila Espectacular Saludando a los distintos barrios de la ciudad Sí, sí, le mando un saludo a la gente Para toda la gente que está escuchando la radio Arrancamos, sí, sí, estamos a pleno Líneas de contacto 459-7342 Para que nos envíes tu mensaje de texto Whatsapp 445-0100 para que te comuniques al aire A ver, lo venimos con otro llamadito Decimos, hola, hola Hola Alejandro, ¿cómo andás? Pero, ¿todo bien? ¿Quién habla por ahí? ¿Te acuerdas de mí? La verdad que Pasaron muchos años, la verdad ¿Eh? Pero, ¿cómo andas Johnny? ¿Todo bien? Tanto tiempo, Johnny Como que si no volvía la radio No iba a saludar, no iba a escuchar nada Casi Dale, ¿cuál tema así es? Un tema de Américo el embrujo El embrujo de Américo Dale, vamos a bajar ahí Ya venimos con los solicitados ¿Está para el sorteo? Dale, vamos a avisar Ya venimos con el sorteo Así que ahí vamos a estar ahí comunicando Decime tus últimas tres del DNI Y vamos a anotarte, ¿vale? 449 Dale, 449 Johnny con el 449 449 Johnny Dale, Johnny Buen fin de semana Estoy escuchando, amigazo Dale, amigazo Te mando un abrazo gigante, Johnny Y suerte Que tengas suerte, amigo Dale, un abrazo Dale, saludos a la familia Che, cuérete Chiquito Ahí los amigos que dicen presente Y la tarde Lo venimos con tarde de sorteos Y la verdad Lo venimos con tarde de sorteos Y la tarde de sábado Así que atende la gente Que está escuchando la radio Ya me vengo Ya me vengo con los sorteos Y vamos a venir con los llamaditos Estamos a full en la tarde Ahora le decimos Hola, hola Hola, me voy a decir ¿Qué sortean? Ya lo venimos con el sorteo Tenemos una recarga de botezón De dos litros de cerveza artesanal Para los chicos que están escuchando la radio Y un pollo de poesería al reencuentro Así que ya lo venimos ¿Quiere anotarse, amigo? Hola, Víctor 9.15 ¿Cuánto? 9.15 Mi mamá 6.31 Dale, aguantame 9.15 6.31 Mi mamá Dale 6.31 9.15 Dale Dale, ahí estamos Dale, amigazo Te mando un abrazo Un muy lindo programa Bueno, muchas gracias, amigazo Dale Chaguito, amigo Cuídate A full ahí Le mandamos un saludo gigante Para los amigos Aquí que están escuchando A full la radio Le mandamos un saludo gigante Les comento a la gente Que está escuchando la radio Líneas de contacto 459 73.42 Línea para que nos envíes tu WhatsApp Yo digo mensaje Tito Me quedan en la prehistoria Me quedan así Pero los podés mandar WhatsApp Los mandás una imagen Que estás haciendo en la tarde Los comentás Que estás haciendo Cómo te trata la tarde Y sábado Arrancando el mes con todo Si, sí Medio de octubre Y lo venimos con todo Este 2021 Si, sí Sábado 2 de octubre Si, sí Arrancamos el mes de octubre Y con todo Arrancamos con todo Cuando pasaron 36 minutos De la hora 18 Buenas canciones Buenos actos Algo de Tini Junto a Mar Esto es Miénteme Versiones Rami Traje Pero banda Para que suene el volumen De la radio Para que explote Para la gente Que está trabajando Escuchando la radio Los distintos Comercios Para toda la gente Dice presente Y la haciendo 1-5 Sube Que buenas canciones Buen éxito Los venimos por acá Por esto hicimos Hola, hola 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 Jime Pero cómo anda Jime Todo bien Jime Bien Extrañándote Mira vos Jime Tanto tiempo Tanto tiempo La verdad que sí Hace rato No las veían Ni los cruzaban Por la calle Viste Como en la vida Así es Jime Mira vos Pero escuchando la radio Lo reencontramos Sí Y bueno De alguna manera Por casualidad Así es Jime Mirá vos que bueno Jime La escucho Jime ¿Vas a saludar a alguien? ¿Se va a notar para el sorteo? Bueno Yo saludo a todos los que me conocen Sí Y bueno Para vos Principalmente Porque eres el número 1 De esta tarde Buenísimo Muchas gracias Sí Esta tarde Acá en casita Te tenemos de vuelta Qué bueno Y bueno Y escuchando buena música Demás Y escuchando buena música Esa sí Buenísimo Me gustaría tener una Esa voz yo Para hacer Sí Sí Bueno Muchas gracias Te voy a ojear ¿Eh? Tanto que te celebro Capaz que te ojeo Sí Dale Jime Decime tus últimas Trendas en ahí Jime Ya 575 575 Jime 575 Listo Jime Aquí está notada ¿Pasa un tema de Antonio Ríos? Dale Antonio Ríos Te paso ese Nunca me falte Te gusta ese Te voy a hacer el amor Hasta que no respira Dale Buscamos ese Dale Buscamos ese tema Jime Dale Dale Jime Me digo con tu Dale Igualmente Que tengas una espectacular tarde Chaguito Chaguito Saludamos a toda la gente Que está escuchando la radio Quiero saludar a mi suegra Que está escuchando la radio A María A toda la familia Que está ahí La familia Escuchando la radio A mi señor Alejandra A mi hijo Castelo y a Miguel Que están escuchando A mi mamá Erna Que está en sintonía Dice estoy escuchándote A mi papá Luis Que está escuchando También le mando un saludo gigante Arrancando con todo La tarde Espectacular Sí, sí Tardo y sábado Estamos a pleno Sí, estamos a pleno A ver, le venimos con él Le decimos hola Hola, hola, hola ¿Sí con quién hablo? Listo, pásame la promesa, amigo ¿Eh? Listo, pásame la promesa Dale El de Tequedazo Te vas, era Sí Yo tomé Sonido Máster Sonido Máster Dale Sonido Máster Y el de Rey Y Pétalo Rojo Y soy el amigo Dale, dale Dale, amigo Me voy con tus canciones Soy el amigo Y Pétalo Rojo Dale Me voy con todas esas canciones Dale, amigazo Pero te mando un abrazo gigante Dale ¡Shaito! Quiero mandar un saludo gente A mi amigo ahí Ezequiel Que está escuchando la radio Junto a Nati Un saludo gente Para mi amigo Ezequiel Solís Aquí para Víctor Marín Para toda la familia Le mandamos un abrazo gigante Escuchando en la radio a pleno ¿Eh? Aquí tenemos a los amigos Que le están mandando Audio Banda de audio tenemos ¿Sí? Muchos audios Imágenes Le están mandando Lo que están haciendo en la tarde Le mandamos un saludo gente Para toda la gente Que está escuchando la radio ¿Eh? Mirámosles Alejandro Burgos Y hasta la hora 21 Nos venimos en vivo Si hasta la nueva noche Lo ponemos con todo el ritmo Con todo el power Con muchos clásicos Para que subas el volumen De tu radio Para que explote la tarde Y sábado Como tiene que ser ¿Sí? Los que laburan toda la semana Esperando el fin de semana Para escuchar buena música Para que explote la tarde Y los que laburan Los fines de semana Y la radio Si estoy con la radio En el trabajo Con los audiculares Ahí a pleno Escuchando buena música 601.5 FM Terapia Escuchando buena música Buenas canciones Para que explote La sensacional tarde Y sábado Mi nombre es Alejandro Burgos Hasta la hora 21 Nos venimos en vivo Cuando pasaron 51 minutos De la hora 18 Nos venimos con todo el ritmo Nos venimos con todo el power Ya me voy con algo De sonido master Que tengo solicitado Ya me voy con muchas Pero muchas Pero muchas Pero muchas canciones Y ya nos venimos Con muchos égitos Le recuerdo Si tenemos una recarga Para sortear con la gente Una recarga De dip botellón De dos litros de cerveza Si escuchaste bien Artesanal De Opticus Kiosco Cervecero En Avenida Roca Casi 14 de abril Les mandamos un saludo Y para los chicos Están ahí Escuchando en la radio Para toda la gente Que se presente En esta tarde espectacular Lo primero es por esta A ver decimos Hola, hola Hola, buenas tardes Pero buenas tardes ¿Con quién hablo? Norma Pero ¿Cómo anda Norma? ¿Todo bien? Bien, acá escuchando Recién puse la radio Buenísimo Norma Qué bueno ¿Cómo la trata la tarde Norma? Está horrible Afuera el viento La verdad que está Para estar en la casa Encerradita Escuchando buena música ¿No? La verdad que sí Pero ahí está la tarde Para escuchar buena música Qué mejor que Está bueno, está más fuerte el viento Ahora está más tranquilo Mira vos Sí, la verdad que viste Espera que sea fin de semana Para que se ponga feo Sí Aunque lástima Lástima Pero bueno Aquí escuchando la radio Buenísimo Y soy acá del barrio centro Sí Cerca del Pluñón ¿Sos de Allen? Sí, de acá de Allen somos Sí, sí Bien, bien ¿Cómo tu nombre? Alejandro Burgos Ah, Alejandro, Ale Sí, Ale, Ale Bueno, bueno Sí, quiero participar Por los premios Dale, decime Con el 460 460 ¿Vejita de nombre? Norma 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 460 Sí Norma 460 Dale Ahí estás participando, Norma Bueno Hasta la hora 21 Nos venimos en vivo Hasta las 9 de la noche estamos Ah, dale Bueno, bueno Así que vamos a tratar de poner todo el ritmo Para que la gente esté a pleno en esta tarde de sábado Qué lindo Buenísimo Dale, Norma ¿Te vas a pedir alguna canción? ¿Algo para escuchar? Eh, de damas gratis Con la que vos quieras ¿Cuál? De damas gratis Dale, me voy con algo de damas gratis Buenas canciones Buenos aguitos Para que subas el volumen de tu radio Estamos a pleno Estamos a pleno en esta tarde espectacular La verdad Para que subas el volumen de tu radio Hasta la hora 21 Nos venimos en vivo Y para que exploten esos farlampes Sí, sí Ellos lo saben Que no están en este nivel Llamé con todos los whatsapps que tengo La verdad que tengo 355 mil whatsapps Mamá A ver, le venimos con otro llamadito Que dice por acá Hola, hola Comenzamos Hola, Víctor Saludos a mi cuñado Tito De la portería Para que quede el encuentro Dale, le mandamos saludos Gente para Tito Ahí está escuchando la radio Saludos a mis sobrinos Que están trabajando siempre Y trabajan bebiendo mucho Esa Viene ahí entonces Saludos también Que mañana van a venir a verme Dale Listo Ahí va el saludo Bueno, venga Que venga Bueno, para allá nomás Y saluda a mi cuñado De mis sobrinos Que están trabajando Listo Va el saludo para ellos entonces Listo, amigas Un abrazo Le mandamos saludos Gente para los amigos Están escuchando la radio ¿Cómo anda Jime? Todo bien, mirá Jime Le mandamos saludos Gente para Jime Para Churri Los amigos ahí Están escuchando la radio Saludos gente para los amigos Están en la plena con la radio Le mandamos un saludo gigante Ahí ellos están escuchando La radio full Un saludo gente para los amigos De la costa Y están en la plena con la radio Nos venimos por este Decimos hola, hola, hola Hola, Ale Hola, pero ¿Con quién hablo? Yo la más capa Yo la más capa Yo la más capa ¿Cómo andas yo la más capa? Todo bien, vos? Todo bien, gracias a Dios A fulla que la radio nomás Arrancando ¿Cuál temita? Sí, de tapar El de Rodrigo Tap Sí, ¿cuál de tapar? Arrancamos con uno de... Tengo una cerveza Y unas versiones bien copadas Tengo el de... Acá meten este ¿Parece ese? Bueno, dale Dale Listo, Caro No, no te lo aguantes Buenísimo, Caro Él lo estaba saludando yo Y me faltó saludarte a vos Gracias Dale cuñada Chaito Ya lo venimos con los WhatsApp Sí, vamos a ver si no los gana la tecnología Porque la verdad que tenemos Muchos, pero muchos mensajes de WhatsApp Para sacar ahí los amigos 45 minutos de la hora 18 Hasta la hora 21 Nos venimos en vivo Muy buena versión Me gusta mucho Cómo arranca Este tema Me gusta mucho Cómo arranca Escucha Está espectacular Para que subas el volumen Ya lo dejamos completito Para que subas el volumen De tu radio Salvamos a los distintos Barrios de la ciudad de Allen Que están escuchando a la radio Les mandamos un saludo gigante Y estamos activando La tarde y el sábado Estamos a pleno Sí, sí Te podés comunicar al 450 sin O al 459 73 Cuando Dios Nos los mandás un WhatsApp Casi con mensaje ticto En mi casa de la prehistoria ¿Sí? Ahora venimos por esta Decimos Hola, hola Hola Hola, hola ¿Sí? ¿Con quién hablo? Lidia Pero eso me olvidé Tu nombre Sí Qué fea esa actitud ¿No? Mirá vos Sí Hace como más Mil años puede ser Mil años y uno Me parece Sí Mil años Sí Hace como mil años Que no estaba Quintena de la Pera ¿Verdad? Volvemos Volvemos nuevamente Gracias a Dios ¿Sí? Estamos acá Así que bueno ¿Cómo anda? Qué bueno Así que no se acuerda Mi nombre No se acuerda Que me llamo Alejandro No se acuerda Ahí está Ahí está Con el roli Con el roli Con roli Para que no note Y la heladera ¿Viste? Ponen el machete Y la heladera Y ponen los nombres De los locuteles Y no se le olvida Dale, dale, dale Pequeño consejo No más ¿Te acuerdas que antes Siempre se llamaba? Me acuerdo Hasta Neuquén me seguía Hasta Neuquén Se llamaba Me acuerdo Sí, se llamaba Yo también Así que bueno Buenísimo La escucho ¿Vas a saludar a alguien? Bueno, quiero saludar A mis hijas Sí A mis nietos Sí A mis nietos Sí Así que Y bueno Y seguir visitando Tu linda música ¿Qué música estás poniendo? Estamos poniendo De todos los ritmos Todos los ritmos Así que Bueno Pídame algo Poneme uno de Karina Sí ¿Puede ser? Dale Me voy con algo de Karina Justo tengo ahí cargadito Algo de Karina Para que escuche Bueno, poneme ese Con la misma moneda Con la misma moneda Y tengo mentiroso Corazón mentiroso No me voy a poner a cantarlo Porque la verdad Que cantando Ni el feliz cumpleaños Puedo cantar No, no, ya sé Que vos no No sé Así que bueno No, no, la verdad Mejor que los paisanos Lo han dicho Dicen que los paisanos Te sacan el cero No, no, la verdad Que no, no, no No, ni idea Así que bueno Amiguita Dale Me voy con tu canción ¿Te parece? Dale, dale Dale amiga Te mando un abrazo Otro para vos Dale Chaguito nomás Chaguito nomás Buenas canciones Buenos actos Algo de De cachengue Si, algo de cachengue Esto es pepas Para que lo tengas en cuenta Para que lo pidas Durante la semana Me buena la versión esta Me gusta mucho este tema Y para vos que lo andás Escuchando en tu auto Full Subí el volumen De tu radio O que flote Eso Fernández Para vos que estás En tu casa En tu trabajo Para vos que estás Dando vuelta en el centro A pleno Si para vos Estés donde estés Como siempre Tratando de hacerte La mejor compañía A través de FM Terapia Estamos en vivo Si, hasta la hora 21 Nos venimos en vivo Hasta las 9 de la noche Nos venimos con todo el ritmo Todo el power Nos venimos con un llamadito más Y nos ponemos una canción Dale Y cumplimos con los amigos Nos venimos con los whatsapp También tengo muchos Pero muchos Hasta las 21 tengo Hola Gracias señor ¿Puedes tocarle a mi cuñado? Amigazo, su cuñado ¿Qué le pasó a su cuñado? Se llama Tito Alejandro también Tito Tito Alejandro Mirá vos Dale Le mandamos saludos Gente para ahí entonces De cualquier día Dale Dale Va el saludo Te va Alejandro también Ah, tome Conciencia Tocas yo ¿Lo conoces? No, la verdad que no amigo Dale Le mandamos saludos Igual No, no, no La verdad que no No lo conozco Si lo veo Cómo en persona Por eso le decía Si, por eso le decía Así que se llamaba Alejandro Cuando usted Dale Siempre es bueno Para que torteen Si, dale Dale Le mandamos el saludo La pollería No me acuerdo De este momento Pero, pero Es la guita Que siempre le da Para que ustedes En la radio Dale Le mandamos a los gente Para los amigos Ahí de la pollería Dale Pollería El reencuentro es Ah, no sé cuál será Dale Le mandamos a los gente Para los chicos Ahí Bueno Segundo Me estoy veniendo Y el que vengo Mi hermano A la mañana A la Marceta A visitarme Dale Listo Va el mensajito Entonces Chaguita amigo Vamos a sacar Completito el tema Es si lo venimos Con los whatsapp Te parece A ver Si podemos sacar Bien los whatsapp Ahí Vamos a ver Si no lo ganan La tecnología Vamos a ver Cómo andamos Con los whatsapp Vamos a arrancar De acá abajo Para arriba O de arriba Para abajo Cómo arrancamos A ver Vamos a ver Qué pasa A ver A ver A ver Si salen los audios A ver Vamos a probar Hola radio Quería participar Soy Gastón Con el 971 Muy buen programa Bonísimo Le mandamos a los gente Para Gastón Ahí que está Escuchando la radio Ahí lo notamos A Gastón Con el 971 Salud Para Gastón Que se está comunicando A través del whatsapp Si A ver A ver A ver Por acá Dicen Hola Soy Nelly Con el 954 Quiero participar Bonísimo Le mandamos a los gente Para Nelly Nelly me parece Muy conocida Esa voz Le mandamos a los gente Para la gente Para mi tía Nelly Que está escuchando La radio Hola radio Quería participar Ahí lo mandamos a los gente Muy buen programa Buenísimo 971 Lo tenemos anotado Ahí Lo ponemos con buenas canciones Lo ponemos con buenos actos ¿Te parece? Para que subas el volumen De tu radio Estamos aprendiendo En la tarde espectacular En el sí Tarde espectacular De sábado Estamos activando La sensacional Tarde y terapia Me vengo con los pedidos Me vengo con Américo Me vengo con algo De sonido máster Me vengo con algo De Rodrigo Tapari Me vengo con muchas Pero muchas Pero muchas canciones En esta sensacional Algo de cariño También tengo solicitado Así que me vengo Con todas Con todas las canciones En la tarde espectacular De sábado Lo dejamos completo Esto es algo de pepas Esto es Una versión remix Algo de cachín Para que flote la tarde Lo dejamos completo ¿Te parece? Hasta la hora veintiuno Nos venimos en vivo Mi nombre es Alejandro Burgos Estamos en vivo A través del noventa y ocho punto siete A través del ciento uno cinco Estamos a pleno En la tarde sensacional De sábado Comunicate 984 59 73 42 Cielos Cielo 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 ¡Suscríbete! Estás escuchando FM Terapia 101.5, la radio más escuchada de la ciudad. Estás escuchando FM Terapia 101.5, y la radio más escuchada de la ciudad. Comunicante, 2984-5973-42. Estás escuchando FM Terapia 101.5, y la radio más escuchada de la ciudad. ¡Mentiroso, corazón mentiroso! Te vas a arrepentir cuando esté con otro. Ya que no hace palma, está resentida con el palmo. Los únicos, ven y que haga calma. Calma, 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 calma. Todos los solteros con las manos arriba, todos los solteros con las manos arriba, que hagan, pármalos que siguen la gira, que hagan, pármalos que siguen la gira. ¡Gracias! Buenas tardes, Ari. ¿Me puedo anotar para el pollito de posterior al reencuentro? Con el 311 Mario te habla. Muy buena la radio, ¿eh? Que ponga linda música. Gracias. Hola, quisiera participar del sorteo por la recarga de cerveza o un pollo. Soy Gabriela con el 971. ¿Dónde están los que nunca se van a casar? Acá presente, escuchándote, haciéndote el aguante. Hola radio, soy Rodolfo con el 196. Buen programa por la recarga de la cerveza artesanal. Gracias. Comunicate. Envíanos tu WhatsApp. 984-5973-42. Para vos, basura. Estás escuchando FM Terapia 101.5, la radio más escuchada de la ciudad. Hola, quiero participar. Soy Pau con el 984 y anotá a Claudio con el 825. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 De acuerdo! Gui job 186 y anotá! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, quiero participar por el Pollo CNN Coltranorocanaiento nochtón y ocho. ¡Gracias! Miento piediku de a mi lado, y solo voy a sufrirme más. ¡Comulicate! 984-59-7342 Que buena canción, que buen éxito Hace rato no escuchaste este tema, es terrible Y lo que anda dice Que lo mandan un saludo gigante Para mi prima Lore que está escuchando la radio Le mando un saludo gigante, para Lore y para toda la familia Le mandamos un saludo gigante Escuchando la radio Pleno 3 minutos de la hora 19 hasta la hora 21 Nos venimos en Begos, es decir, hasta las 9 de la noche La venimos haciendo de muy, pero muy buena compañía Llamé con algo de sonido máster que tengo solicitado Llamé con algo de Rodrigo Tapar Y ya me hago con muchas, pero muchas canciones En esta tarde espectacular Espectacular, tarde y sábado Los recuerdo, sí, les recuerdo a toda la gente Que está escuchando la radio Y que tenemos sorteos Y sí tenemos para sortear en esta tarde Para que participes, ¿no? Dejando tus últimos tres del DNI Tenemos una recarga del botellón de dos litros de cerveza artesanal Para la gente que está escuchando la radio Le vamos a la gente en regalo de Octocus Le mandamos un saludo gigante a los amigos de Avenida Roca Casi catorce de abril Octocus, ahí los amigos están escuchando la radio Una recarga del botellón de dos litros de cerveza artesanal Les recuerdo a los chicos que también tenemos Un pollo de pollaría al reencuentro Para que particimen también Le mandamos un saludo gigante a los amigos de pollaría al reencuentro En calle Irigoyen, casi frente al Laguito Le mandamos un saludo gigante para todos los amigos Que dicen presente en esta tarde espectacular Los amigos de la costa este o oeste que están escuchando la radio Así que le mandamos un saludo a gente Para mi amiga también, Mari Centeno está escuchando la radio Le mando un saludo a gente para Mari que está escuchando la radio full Para toda la gente que dice presente Y la tarde espectacular de sábado Acá estamos hasta la hora 21 Nos venimos en vivo Mi nombre es Alejandro Burgos Estamos en vivo haciéndote muy buena compañía A través del 101.5 A través del 98.7 Estamos en IFMI Terapia Y esto dice Me gusta mucho como arranca esta versión Una versión nueva, una versión viejita Es una versión más renovada Y lo venimos con un llamadito A ver qué dice por acá Decimos hola, hola Hola, hola Hola, hola Te escucho, te escucho Víctor, te escucho amigazo Yo participo por el pollo nomás Porque no tengo como No tengo cerveza No tengo como ir a buscarla Porque no tengo vidón Me envasto, nada Ah, mirá vos Dale, listo Está participando por el pollo entonces Pues me voy yo del pollo nomás Listo Dale, amigazo A pleno entonces Dale, amigo Dale, abrazo, amigazo A pleno, buenísimo Muchas gracias, amigo Chaíto, amigo Buenas canciones, buenos ágitos Para que escucho Para que subas el volumen de tu radio Estamos a pleno Y si te se trata de recordar Vejos éxitos, ¿no? Algo de Grupo Play ¿Te acordás este tema, no? Si no lo habrás Si no lo habrás bailado, no Este tema, no Si no lo habrás escuchado Este tema, ¿no? Llora, me llama Inflora Mi beso de nuevo Me pide ayuda ¿Quién sabe la de salvar? No era para hacerte enamorar No era para hacerte enamorar Era solo para honrarte estar Yo te avisé Mi amor Yo te avisé Tú sabías que yo era así Paso de una noche y después en fin Y yo te amé Mi amor Y yo te amé No va a ser fácil así El show es en tus manos Y yo te amé Deporado está más ¿Verdad está más en tu lugar con otro corazón? Quizá no preguntes más ¿Cuál será la salida? Yo sufrí mucho por amor Ahora viviré la vida Compartiendo algo al grupo Play, esto y llora me llama Muy buena canción Ahí está, ¿eh? Para compartir, para disfrutar esta tarde espectacular cuando pasaron 7 minutos de la hora 19, si hasta la hora 21 nos venimos amigo se lo vamos a la gente que hizo presente y la tarde se lo vamos a la gente que dice acá estamos escuchando la radio Pleno ya lo venimos con todos los whatsapp la verdad que tenemos banda de whatsapp vamos a tratar de pasar todos los temitas que tenemos solicitado esta tarde cumplí con todas las canciones que tenemos aquí en adelante salvamos a toda la gente que está escuchando a radio a través de 987-101-5 compartiendo buena música buenas canciones en esta tarde espectacular, feliz sábado ya lo venimos con todos los actos ya lo venimos con todas con todas las canciones en la tarde estamos a Pleno estamos en la tarde y tirapia para que exploten esos parlantes para que subas el volumen de tu radio hasta la hora 21 nos venimos en vivo para vos que estás en tu trabajo para vos que estás dando vuelta en el centro para vos que estás en tu casa con los parlantes son reparo como tienen que ser tratando por esto el ritmo todo el power y la tarde y sábado y la tarde y tirapia papá para que hagas el pasito turro como es el pasito huachiturro haciendo el pasito huachiturro claro inventando un paso nuevo porque no todo se puede hacer en la tarde y sábado está todo permitido lo único que no está permitido es no escuchar 987-101-5 subí el volumen de tu radio hasta la hora 21 nos venimos en vivo nos venimos con muchas pero muchas canciones muchos éxitos en esta tarde espectacular les recuerdo que estamos haciendo una para que la gente participe si un sorteo en esta tarde una recarga de botellón para los amigos que están escuchando la radio para los amigos que la verdad que toman cerveza bueno una recarga de botellón de dos litros de cerveza artesanal si escuchaste bien artesanal de Octopus Kiosco Cervecero le mandamos a la gente para Octopus Kiosco Cervecero ubicado en Avenida Roca casi 14 de abril le mandamos un abrazo gente para los chicos ahí que están participando y la tarde de sábado le mandamos a los gigantes y un pollo también tenemos para brindar a ustedes va todo de la mano mirá tenés el pollito tenés la cerveza y podés participar del pollito en Pollería el reencuentro calle Grigoyen casi frente al laguito le recordamos a la gente que puede participar mandando sus últimas tres DNI por Whatsapp o bien te comunicás al 445 0100 salís al aire los contás que estás haciendo pedís alguna canción saludás a algún amigo algún familiar saludás a la gente que te está escuchando en la radio o bien los comentarios que estás haciendo cómo te trata la tarde tarde y vientoza la verdad tarde y vientoza tarde pero más que vientoza mala es terrible presta para estar en la casa escuchando buena música para subir el volumen de la radio quiero mandar un solo gente para 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 la gente que está escuchando la radio a full ahí para mi familia le mando un solo geante para Made que está está de cumpleaños le mandamos un solo gente para Madeleine que está de cumpleaños feliz cumpleaños Madeleine para Tatita también le mandamos un solo gente para Tatita que está escuchando en la radio también a la Catita le mandamos un solo gigante ahí también un solo gente está de cumpleaños y para todas las familias que están ahí de festejo le mandamos un solo gigante para mi hijo Castaña Miguel también de la radio mi señora Alejandra para todos los que dicen presente en esta tarde espectacular para mi sogra que dije que le iba a saludar también le mando un solo gigante para María 12 minutos de la hora 19 hasta la hora 21 los venimos en vivo 21, 21, 31, 30 los venimos en vivo compartiendo buena música buenas canciones buenos áquitos para que subas el volumen de tu radio para que explote la tarde espectacular ahí anotamos con el 3, 42 tenemos anotado ahí estamos anotados sí, sí están todos anotados ahí estamos a pleno en la tarde sábado un saludo gente para toda la gente que está escuchando la radio sí, sí para que subas el volumen buenas canciones trajimos buenos áquitos sí, la verdad que lo vamos a ir preparando de a poquito con buenas canciones de a poquito lo venimos con todos los solicitados que tenemos ahí a pleno dale que se pone la tarde sí, sí se pone la tarde con buena música y buenas canciones sí, sí buenos áquitos para que bailes en la tarde y sábado sí para que corran a la mesa a la silla para que te pongas a ver a disfrutar la tarde para vos que estás en tu trabajo con la radio full para los distintos negocios levantando las manitos arriba sí para que flote la tarde con buena música y buenas canciones y si sigues a la hora 21 30 nos venimos amigos mi nombre es Alejandro Burgos escuchando y compartiendo buena música y buenas canciones a 3Riff y mi terapia saludamos a los distintos barrios de la ciudad de Ashen que están escuchando la radio barrio norte barrio tiro barrio poliso Islas Malvinas para el barrio del centro le mandamos a la gente Santa Catalina barrio hospital si me olvido alguno bueno que me lo hagan recordar por whatsapp viste los amigos del barrio biful que le mandamos a la gente para los amigos de la costa este o viste le mandamos un sero de los amigos de la costa escuchando la radio para toda la gente que hizo presente y la tarde y sábado bueno amigos hoy es don rocho para don rochito que está escuchando la radio y le mandamos un sero gigante y escuchando la radio en el auto le mandamos un sero gigante anda pisteando como un campeón escuchando la radio y le mandamos un sero gigante para don rocho y está escuchando la radio con alguna canción suya la tengo por acá para los amigos que dicen presente y la tarde le mandamos un sero gigante y para todos los amigos que dicen acá estamos acá estamos escuchando la radio estamos a parino tengo solicitado algo retro para compartir con los amigos ¿te parece? algo de chaparrán el chaparrán lo tengo por acá palabras del alma tengo algo de cachingue tengo muchas pero muchas pero muchas pero muchas canciones y la tarde escuchá escuchá mi cumbia mi cumbia suena así comunicate enviarnos tu whatsapp dos nueve ocho cuatro cincuenta y nueve setenta y tres cuarenta y dos estás escuchando FM Terapia ciento uno punto cinco y la radio más escuchada de la ciudad chico 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! ¿Anotaste mi número de documento? Buenas tardes, Ale. Quiero participar de los sorteos de todos. Pedro, 191. Anita, 901. Pedrito, 828. Gracias. Quiero ganarme algo hoy. Feliz sábado. Feliz semana. Gracias. Hola, capo. Soy Javier. Quiero participar por el pollo. Mi terminación es 8.54. Hola, quiero participar por el pollo y la cerveza. Soy Herminia con el 3.24. Fueron momentos tan bellos en mi vida que nunca imaginé verme sufrir. Dicen que alejas que me voy de tu vida y como crees que me he chido hoy sin ti. ¿Qué te fuiste si no te fallé? Siempre te vi mi amor sincero para perderte así. ¿Qué te fuiste si no te gané? Te abandonaste por mentiras que inventaron de mí. Estás escuchando IFM Terapia 101.5. La radio más escuchada de la ciudad. Hola, Ale. Buenas tardes. Te estoy escuchando acá desde casa porque una tarde muy ventosa hoy. Ideal para escuchar la radio. Bueno, soy Norma con el 4.60 y quiero participar por los premios. Estás escuchando IFM Terapia 101.5. La radio más escuchada de la ciudad. Hola, buenas tardes. Soy Caro con el 6.56. Quiero participar de los premios. Los estoy escuchando desde casa porque está muy frío afuera para andar. Yo solo estoy escuchando desde casa porque está muy frío afuera para andar. Yo solo estoy escuchando desde casa porque está muy frío afuera para andar. Yo no me encuentro muy feliz. Yo no me encuentro muy feliz. Sábado estamos en vivo y esto dice No puedo cantar ni Ni el arroz con leche, nada, nada Veintitrés minutos de la hora diecinueve Hasta la hora veintiuno treinta lo venimos en vivo Compartiendo buena música, buenas canciones, buenos seguidos En esta tarde espectacular De sábado Orgullosa Quiero saludar a los gigantes, quiero dar un saludo gente Para los amigos ahí que están escuchando la radio Los amigos del Barrio Progreso Un saludo gente para Ricardo, para Cris Un saludo gente para esos que están escuchando la radio Para Cris, para Ricardo Para Osvaldo que se estaba comunicando recién Nos estaba mandando un whatsapp Ya lo venimos con algo de médico, vale Saludos venimos con algo médico para usted y su señora que están escuchando la radio ¿Cómo anda? ¿Todo bien Osvaldo? Tanto tiempo, la verdad que sí Un saludo gente para toda la gente que está escuchando la radio Para vos que recién te conectaste la radio Recién prendiste la radio Te levantaste la siestita Y saliste para afuera Dijiste, no, no salgo más para afuera Hay terrible viento Mejor me voy para adentro Dijiste Y pongo la radio Si subes el volumen de tu radio Y compartís Disfrutás buena música Buenas canciones En esta tarde espectacular La tarde y sábado Hasta la hora 21-30 Lo venimos en vivo Mi nombre es Alejandro Burgos Que te estoy haciendo compañía en la tarde de terapia A través de 101-5 A través de 98.7 Líneos de contacto 445-0100 459-7342 Llamé con algo de solicitado que tengo Algo de sonido máster Lo encontré Sí, sí No me ganó la tecnología La verdad que no me acordaba Cómo buscar una canción Hace mil años que no estaba acá en la radio La verdad Sin saber qué hacer Y el que se lo sabe lo canta Dijiste Ese gran querer Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Viva soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontrarás Mi amor ¿Dónde estás corazón? Estamos a pleno en la tarde y sábado Con todo el ritmo, con todo el power Para que explote la tarde sin sacinar Sí, sí Ya nos venimos con muchas Pero muchas canciones Muchos solicitados Y la tarde es espectacular También con algo del tío Que tengo solicitado Ya me con algo de A ver si lo está por acá Algo el empuje Para la gente que se comunica A través del privado Le mandamos un saludo giando Y para la gente que está Escuchando la radio Recorriendo los distintos puntos De la ciudad De nuestra ciudad de Allen Salud gente para los taxitas Sí, están escuchando la radio Los tacheros Ahí le mandamos un saludo gigante En sintonía en la radio Le mandamos un abrazo gigante Y laburando Escuchando buena música Se te pasa mucho más rápido El día, eh Laboral ni hablar, eh Así que le mandamos un saludo gigante Para todos los que dicen En presente en esta tarde Y para los distintos negocios Comercios Y ojitos almacenes Para vos Estés donde estés Como siempre Nosotros aquí Haciéndote la mejor compañía Si sí, están tratando Dan lo mejor Para que estés A través del 98.7 A través del 101.5 A través de FM Terapia Estamos en vivo Qué buenos clásicos Qué buenos éxitos Sí, la verdad Qué buenos recuerdos A canciones, ¿no? Sí, amigo Con algo de la Pache En ese amigo Con muchas Algunos dragones También tengo solicitado Pero los amigos Están escuchando el radio Muchas, pero muchas Canciones, ¿sí? Para nuestro amigo Que me estaba pidiendo Algo de sonido máster O te quedas o te ves Algo de grupo red También me estaban solicitando Ya me vengo Con esos temas Ya me vengo Con esas canciones La verdad Que estamos a... Un saludo, gente Para la familia Marín Que está escuchando A radio mis amigos Ahí le mando un saludo gigante Para la familia Marín En el barrio Progresa Le mando un saludo gigante ¿Cómo andan todos por allá, eh? Amigos, dice Víctor Para Glicela Para Barisa Para todos Ahí le mandamos un saludo gigante Un saludo, gente Para mi mamá Erna También que está escuchando A radio Mi papá Luis Ahí está con la radio Al paro, eh Le mandamos un saludo gigante Para ellos Y para toda la gente Que dice Acá estábamos Escuchando la radio Pleno Para los amigos Que lo mandan En boticones Y le mandan Un fotito De lo que están haciendo En la tarde Le mandamos un saludo gigante, eh? Hay mucha gente Que está trabajando Se saca el selfie Y le mandan un mensajito Dice Acá estamos Escuchando la radio Con los auriculares Así que le mandamos Un saludo, gente Para los amigos Que están escuchando La radio full, eh? Que no te impida nada Escuchar buena música Que no te impida nada Están en sintonía De la radio Número uno De la ciudad de Asia, eh? Ahí estamos En la número uno Sí, estamos En terapia Atrás de 101 5 3 de 98.7 Moviendo de todo el ritmo Todo el power Buenas canciones Buenos égitos Buenos clásicos Y toda la mejor onda Y la tarde y el sábado El fin de semana pleno, eh? Ahí ahora estamos Los amigos Están escuchando la radio Los mandan los últimos Tres del DNI Bueno, ahí estamos Anotando a todos, sí? Les recordamos Están atentos Y con la radio Porque a partir De las 21 horas Más o menos Nos venimos con el sorteo, eh? Quien te dice No sos el ganador O la ganadora La afortunada La afortunada En esta tarde Espectacular La verdad De ganarte Los premios Que tenemos Para vos Y para vos Y que podés compartir Con tu familia, eh? Tenemos una recarga De botellón De dos litros, sí? Una recarga De botellón De dos litros De cerveza artesanal Escuchá bien, eh? Cerveza artesanal Dos litros De una recarga De Octocup Lo mandamos a la gente Para Octopus Que están escuchando La radio Kiosco Octopus El cervecero En Avenida Roca Casi 14 de abril Le mandamos a la gente Para los amigos Que están trabajando Y escuchando La radio, eh? Tenemos un pocito También de pollería El reencuentro En calle Grigoyen Casi frente Al laguito, eh? Lo pueden ir a conocer Ahí, pueden disfrutar Los alquitistas Que tienen Para presentar Para disfrutar A ustedes Así que están ahí Escuchando la radio Los amigos Que quieren conseguir un pollo Van y lo consiguen ahí, eh? Le mandamos un salón A la gente Para todos los amigos Que están escuchando La radio Esto dice Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vas a extrañar Cuando te encuentres sola Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar Cuando llegue la noche Me vengo con buenas canciones Este parís Me vengo con buenos elegidos Me vengo con buenos clásicos, sí? Me traigo a tratar Y cumplí con las canciones Amigo con algo de Américo Amigo con algo Sonido Master Amigo con algo de Karina Que cumplí Cumplí con Karina, sí? Si no me equivoco Cumplí con Karina, eh? Para nuestra amiga Que está escuchando la radio Y me preguntaba Si la había anotado Está anotada, sí, sí? Así que nos venimos Con buenas canciones Nos venimos con buenos elegidos ¿Te parece? Empezamos a cumplir Con los amigos Empezamos a cumplir Con buenas canciones En esta tarde Espectacular Espectacular Algo 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 de Sonido Master O te quedas O te vas Qué buena canción Que un buen recuerdo Que un buen recuerdo Me trae a este tema Donde vas a escuchar Y vas a disfrutar Buena música Buenos ángeles Todos los clásicos De clásicos Todo el mejor ritmo Y power Y la tarde Espectacular De sábado Treinta minutos Ya Treinta minutos De la hora diecinueve La verdad que pasa volando La hora, eh? Treinta minutos De la hora diecinueve Estamos en vivo Estamos compartiendo Buena música Buenas canciones Buenos clásicos Buenos ángeles En esta tarde De sábado Dice Qué buena cancionista Lo dejamos cumplir ¿Te parece? Y cumplimos con los amigos Esto es algo De Sonido Master O te quedas O te vas Y así es la canción, eh? O te quedas O te vas Tal cual Lo dejamos cumplir En la tarde Espectacular De sábado Y cumplimos con los amigos Esto es Sonido Master O te quedas O te vas Vamos a tratar Dejarlo completito Para los amigos Que están escuchando radio En esta tarde de sábado Escuchalo Comunicate 984-5973-42 No puedo negar Que tus besos Me roban la calma No puedo negar Que sin ti Mi corazón Puede morir Por eso quisiera Tenerte muy cerca De mí No quiero que juegues Conmigo Con mis sentimientos Si eres feliz A mi lado Y yo me alejo No quiero hacerte Sufrir Y que me hagas Doña tú a mí Esta canción Que hoy me canto Te quiero decir O te quedas O te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos Que me hacen Volverme loco De pasión O te quedas O te vas O no pienso regresar Si tú no vienes a mí Guardaré tu recuerdo Como algo que un día Fue parte de mí Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada De la ciudad No puedo negar Que te amo Con toda mi alma No puedo negar Que tus besos Me roban la calma No puedo negar Que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera Tenerte muy cerca de mí No quiero que juegas Conmigo Con mis sentimientos Si no respetan Y es a mi lado Y yo me alejo No quiero hacerte Sufrir Y que me hagas De tu a mí En esta canción Que hoy te canto Te quiero decir O te quedas O te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos Que me hacen Volverme loco De pasión O te quedas O te vas Yo no pienso regresar Si tú no vienes a mí Hola Alejandro Seguro con los momentos Quiero presentar Hola Alejandro Soy Irmo Con el 810 Quiero participar De los premios Y quiero que ganote A Tiziano Con el 443 Gracias Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada de la ciudad Comunicate 984-5973-42 Se prueba alegría Hoy, igual que ayer Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Que yo en día Debollito a mentar Que vivo pendiente de ti Si no estás No soy feliz Sabes bien Que significas en mí Corazón Ven a mí Que me desespero por ti Dice Que como te quiero tanto Que tuve tan Amor Estás Buscado Que insulta Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No borro más Te sembró como bien Quédate por siempre junto a mí Si es verdad Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti Que pasa Soy feliz No borro más Te sembró como bien Quédate por siempre junto a mí Comunicate 984-5973-342 Oye, igual que ayer Estoy aquí Vente al mar esperando por ti No tardes más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Corazón Lo que significas en mí Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Segurado Te sembró como bien ¿Qué importa? Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No borro más Te sembró como bien Quédate por siempre junto a mí Si es verdad Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz No borro más Te sembró como bien Quédate por siempre junto a mí Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada de la ciudad Comunicate 984-5973-42 ¡Gracias! 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 Hola, soy Ana Quiero participar por los sorteos En mi número 147 Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada de la ciudad ¡Ellos lo saben que no están a este nivel! Comunicate Cambiamos tu whatsapp 2984-5973-42 Hola, Alejandro creo que anota mi nieta Jimena con el 244 y Luciana con el 432 para los sorteos. Estás escuchando FM Terapia 101.5, la radio más escuchada de la ciudad. Y lo canta, dice. A pleno, pleno, sí, la tarde, piquita, curada y sábado, ¿eh? Todo el ritmo, todo el power, ¿eh? Mamá, para que subas el volumen al máximo. Ahora que explota la tarde, esencial, sin alto y sábado. Sí, sí, explota, re linda, esos Fernández, esos drivers. Siga, pleno, y la tarde, y sábado. Hasta las 21.30 los venimos en vivo. Sí, hasta las 9.30 en la noche nos venimos a pleno con buenas canciones, buenos actos. Y recomendándote buenas canciones, sí, recomendándote buenas canciones porque trajimos un par de recomendados para que tengas en cuenta, para que lo pidas durante toda la semana en la radio, ¿eh? Ya me voy con muchas, pero muchas canciones, ya me voy con muchos, pero muchos actos. Ya me voy con muchos, pero muchos recomendados y la tarde, ¿eh? Entonces, si poco me permite a esto, 24, si te activo un demoniado, te aprendemos, pa. Pregúntame si jodemos, le metemos con to, 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 to. La gente está trabajando para vos que estás escuchando la radio pleno en tu casa, para vos que estás dando vuelta en el centro, ¿por qué no, eh? Escuchando con el estéreo al repalo. Estamos en vivo a través de 98.7, cinto, uno, cinco. Estamos en FM Terapia. Mi nombre es Alejandro Burgos. Y hasta la hora 21.30 nos venimos en vivo. ¿Te acordaste de Clasicas o no? Algo de Chaparral, ¿te acordaste de canción o no? Tratamos de traer versiones más movidas, ¿viste? Como que esta canción explota, ¿eh? Como para que corra la mesa o la ciencia, como para que te pongas a bailar, para que explote la tarde y sábado, para que disfrute con tu familia, para que disfrute con amigos, para que disfrute con tus compañeros de trabajo, ¿sabés que están escuchando la radio, eh? Para las distintas tiendas que tienen la radio en el repalo, para vos que entraste a la tienda y está escuchando Terapia. Muy, pero buenas tardes, gente. ¿Cómo andan todos por allá, eh? ¿Cómo los trata la tarde y sábado? ¿Qué haciendo? Aparte de estar escuchando la radio, obvio, ¿eh? Nos vamos a venir con todos los mensajitos que tenemos ahí, ¿eh? Me quiero mandar un saludo, gente, para mis amigos que están escuchando la radio, ¿eh? Para mi amigo ese, para Nati que están escuchando la radio, mi amigo ese Solís, ahí un saludo gigante. Para mi amiga Nati también le mandamos un saludo, gente, para ellos, ¿eh? Ahí están, anotamos, anotando a todos, ¿sí? Con el ciento, ciento tres, ahí lo anotamos. Le mandamos un saludo gigante, ¿eh? Para la familia, un saludo gigante, ¿eh? No se muere en la ausencia. Y el que se lo sabe lo canta, dice... Y esto es amor. Paladras del alma. Se pierdan para mí. Lo vamos a venir con los mensajitos, ¿sí? Hola, Alejandro, buenas tardes. Qué bueno escucharte otra vez. Se me alegra mucho, porque es un temita de la nueva luna. Puede ser, gracias, soy Lili M. Anotame con el 426. Ahí le anotamos a Lili con el 426. Le mandamos un saludo, gente, para Lili. Le mandamos un saludo, gente, para Lili. Están escuchando la radio. Le mandamos un abrazo gigante, ¿eh? Para todas ahí están escuchando en sintonía. Ahí le anotamos, ¿sí? Con el 426. Ahí está anotada, ¿eh? Y lo venimos con más mensajitos. Dice, hola, Alejandro. Muchos áquitos saludos a la familia Marín. Le mandamos a los gente para la familia Marín. Está escuchando la radio. Alejandro, buenas tardes. Dice, buenas tardes. Anotame para el sorteo. Soy Andrea con el 014, ¿eh? Solo gente para Andrea que está escuchando la radio con el 014. Estás anotada, Andrea, ¿eh? Ya está anotada, Andrea. Están anotados todos los que dicen presente en esta tarde. Espectacular. La verdad, está espectacular la tarde. Para escuchar buena música, ¿no? Para escuchar buenas canciones. Para que te notes el sorteo. ¿Quién dice? Tenés esa suerte de fin de semana, ¿no? Te ganás el pollito. Te ganás la recarga de cerveza. De dos litros, sí. Dos litros de cerveza artesanal. ¿Quién te dice, no? Algunos dicen, nunca gané nada, ¿no? ¿Quién te dice, hoy es tu día, no? Claro. Yo tampoco nunca fui a ganar. Ni el abuelita ganaba, ¿no? Era más malo. Palabras del alma. Para ti, Mami. Le mandamos saludos, gente, para los amigos de la costa que están escuchando la radio. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Soy Jime, me pasás un temita lindo. Saludos para la costa oeste. Le mandamos saludos, gente, para los amigos de la costa oeste y este. Para los amigos de la costa le mandamos un abrazo gigante que están escuchando la radio. Bueno, Alejandro, excelente musical, ¿eh? Anotame para el sorteo, porfa. Soy Gladys con el 527. Dale un salón, gente, para Gladys. Muchas gracias. Ya lo anotamos, ¿sí? Gladys con el 527. Está participando Gladys, ¿sí? Muy, muy buenas tardes, Gladys. Saludamos también a la gente que está comunicando. 3 del 4, 59, 73, 22. Nos mandan mensajitos, ¿sí? Vamos a tratar de leerlos todos, ¿eh? Hola, primo, ¿cómo estás? Te estamos escuchando con Héctor. Saludos, soy Paula, tu prima. Un salujete para mi prima Paula, que está escuchando la radio. Bueno, solo gente para mi prima Paula, que está escuchando la radio. Y para Héctor también le mandamos un abrazo gigante. Y casi la banda que no los veo, ¿eh? Más o menos sacando cuenta con la calculadora. Como de la última vez que no los veo, ¿no? Más o menos. 48 minutos de la hora 19, ¿sí? 48 minutos de la hora 19. ¿Cómo pasa la hora volando, eh? La verdad que pasa volando la hora. Como está escuchando buena música, cuando estás activando la tarde y estás a pleno en tu casa, estás en el trabajo, más pasa volando la hora. Así más rápido pasa volando la hora, ¿eh? Ya me voy con muchas, pero muchas canciones. Sí, lo tengo solicitado. Ya me voy con algo de... Algo de lo nuevo también tengo. Algo del Duque junto a Nick y Nicole también lo tengo solicitado. Vamos a tratar de cumplir, ¿eh? Vamos a venir con muchas, pero muchas, pero muchas canciones en esta tarde espectacular. Escuchá, escuchá. Lo dejamos. Es algo de... Algo retro para escuchar, para compartir con los amigos. Le mandamos saludos gigantes para los amigos del Santa Catarina, ¿eh? Que están escuchando en la radio a pleno. ¿Cómo anda la gente del Santa Catarina? Toco, 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 la mano para arriba. Apúrate, señor. A mover. Y dice... A mover ese culoto. Hola, amigazo, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buen programa. Dice saludos para... Los panaderos del Quijote. Soy Mario con el 070. Bueno, Mario, un saludo gente. Mario, ¿cómo anda, Mario? Mario, todo. Para los amigos de la panadería, ahí le mandamos a la gente para los panaderos del Quijote. Mirá vos, los amigos del Quijote. ¿Cómo andan la gente por ahí? Todo bien a fútbol, ¿no? Le mandamos saludos gigantes. Para que hagas el pasito. ¿Cómo haces el pasito tú, Roca? ¿Se baila de costado? ¿Cómo se baila? ¿Haciendo la vueltita? Claro. Se olvidaba hasta cómo se bailaba, claro. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Me pasás un timita de qué locura. Anotame, dice, para el sorteo. Soy Andrea con el 044. Dale, Andrea. Buenas tardes, Andrea. Está anotada con el 044. Ya me vengo con algo de qué locura. Ya me vengo con muchas, pero muchas, pero muchas, pero muchas canciones. En esta tarde espectacular. Para que subas el volumen, para que explote la tarde. Cumplíamos con algo de Sonido Master. Cumplíamos con algo de Américo. Para los amigos que están escuchando en radio. Cumplíamos con un par de canciones, ¿sí? Tengo solicitado este, escuchá. ¿Te acordás de este tema? Para que subas el volumen, ¿eh? Estamos en la tarde del sábado. Estamos en la tarde del 98.7. Y la tarde del 101.5. Estamos en la tarde del sábado. Estamos en la tarde del fin de semana. Para que explote esos parlantes, para que explote y la tarde, papá. Todo el mundo sabe cómo abrigo. Veinte años y seguimos invictos. En esto yo soy griego. En la tropa del 86, reventando la ley. No hay defensa que pueda cumplir. Estás escuchando FM Terapia 101.5. La radio más escuchada de la ciudad. La otra la dejé por Miki. En una caravana y dicen, mira, allá va Miki. La baby en Miami, toda le puse su Iki. O mi chico, como Miki. Tengo una cubana y a esa yo le digo, Kiki ya me dice, you you love me. Pero cuando estás horny, piden ese booty. Con el mío se lo adorné. Y una colombiana le saqué la visa. Y se vino con una mina para mi sucio visa. Elisa la solvó. Elisa la solvó. Y eso no cazó. La baby lo pronto. Y se enamoró. Te llamaron Marahal y la domina se volcó. El duro es de la mata. El que la mata su hijo. N.I. C. K. N.I. I'm the king of the flow. I'm killing it slow. For all you motherfuckers that know me, I started this game. So all you rookies, fakers, you owe me. You don't believe your face. God like combi. Montana. Todos quieren dinero, todos quieren la fama. Montarse en un Bugatti y comprar un vale cubana. Pero no piensan en lo que vendrá mañana. Hay que capitalizar para que manuka, tu marcha de la lana. Elisa la solvó, el solvó, un cabrón. La baby lo probó. Y se enamoró. Me llamaron para barrio y esta vaina se jodió. Y me te la mata, el que la mata su hijo. Comunicate. Dos, nueve, ocho, cuatro, cincuenta y nueve, setenta y tres, cuarenta y dos. Y me te la mata, el que la mata su hijo. Elisa la solvó, el solvó, el solvó, el que la mata su hijo. Y me te la mata. Chalo, Edur. Chalo, Luciano. Comunicate. Dos, nueve, ocho, cuatro, cincuenta y nueve, setenta y tres, cuarenta y dos. Estás escuchando FM Terapia 101.5. La radio más escuchada de la ciudad. Esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos, amigos. Porra, miénteme. Haz lo que te quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos, amigos. Bien, mi hijo, amigo. Y te conozco mucho más, te lo pisas. Dejaste la ganita de estar conmigo. Aunque cuando hay quien te mereces, amiguita, sé que tú necesitas. Si me miras a matar, tan, 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 tan. Hoy no estaremos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados, solo bla, 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 bla. Pero si estamos solitos, mucho mamá. Si me miras a matar, tan, 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 tan. Hoy no estaremos vivos, papi, na, na, na. Cuando estamos acompañados, solo bla, bla, bla. Pero si estamos solitos, mucho mamá. Y no te lo pisas. Dale, miénteme. Haz lo que te quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Aunque mañana somos amigos, amigos. Porfa, miénteme. Haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos, amigos. Prima, cara, el agua. Baby, pienso que mañana te vaya. Yo no sé qué me pasa. Pero hoy quiero preguntarme de la raya, porque se me besa. La van a irse me sube. ¿Qué dicen? Vamos, Lili. Para los amigos de la polenta. Me gusta, dale, confiesa, porque se me besa. La van a irse me sube en la cabeza. Cuando esclamo de tequila de cerveza. Hola, quiero participar, Liliana con el 258. Ay, ay, algo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé. Aunque mañana somos amigos. Amigo, porfa, miéntame. Haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos. Amigo, ¿qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta. Y yo estamos pa' vivir el momento. ¿Qué no, qué no, qué no, qué no importa? Que la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta. Y yo estamos pa' vivir el momento. ¿Qué no, qué no importa? Estás escuchando FM Terapia 101.5. La radio más escuchada de la ciudad. Comunicante. 984-5973-42. ¡No! 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 La otra va por la número 2 Subiste el oro con tu movimiento Me gusta que eres caña y fina, fina, fina A ella le gusta el calentón cuando sale que cambia el clima Onde quiera hasta su cho, sin treparse la tarima Con la cuca que se hacía pa' encima ¡Ah! ¡Mi Navidad! ¡Dejar mi nombre! Capi y maldades en el clave oculta Terapia, dígale a la niña que se... Vaya mútala sin miedo, vaya 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 mútala sin miedo Te voy a quitar la roncadera, cuida con la rosadera Que ya vaya a ti, te gusta más y todo A mí también así que vaya vaya monoloto Conozco bien tus intenciones Pero te diste con el rey de las misiones Me dice que vuelve con los corazones Pero pa' eso te gusta que dimensiones Comunicate Y te manda en tu whatsapp 984-5973-42 Que ya vaya muy bien Y a todos Y a todos Que ya vaya muy bien Que ya le guste canetón Cuando sabe que a mi clima Onde quiera hasta su cho, sin treparse la tarima Con la cuca que se hacía pa' encima Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada de la ciudad 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 Saludos gente Para todos los amigos que dicen Presente en esta tarde Espequita curar Para que subas el volumen de tu radio Traje unos par de recomendados También para los amigos Sí, traje unos par de recomendados Para mi amigo ese Que es fanático De la música Mía ¿Cómo se diría ahora? Cachingue, ¿no? Cachingue, ¿sí? Fanático y se hace unos pasos así Medio turro, claro Dos minutos de la hora 20 Estamos en pico Estamos en pleno Para que corra la mesa La silla Para vos que estás en tu trabajo Subas el volumen de tu radio ¿Estás con los auriculares? No, no, no subas tan fuerte Bueno, estás en tu casa Estás en el trabajo Subí el volumen de tu radio Al pleno Hasta la hora 21.30 Lo venimos en vivo Mi nombre es Alejandro Burgos Estamos en vivo A través de FM Terapia Te recuerdo Te recuerdo Lo que podés Lo que estamos Estamos sorteando Perdón Estamos sorteando Para vos Te recuerdo ¿Te parece? Y podés participar Podés formar Party de la tarde Mandando tu nombre Ovin Te podés comunicar A la radio Mandamos un mensajito También te podés comunicar Al 445 0100 Te comunicas al aire Los comentarios ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te trata la tarde? ¿Qué estás haciendo? Aparte de escuchar la radio 4-5-9-7-3-4-2 Para que nos envíes tu Whatsapp Para que estemos sin contacto Sí, sí Estamos a pleno Estamos en la sensacional Y tarde a pleno Tarde y terapia Estamos a ser maravillosa Estamos en la número uno En la ciudad de Allen Papá Sí, inconfundible Inconfundible Estamos en la número uno También con los audios de Whatsapp Tengo por acá Tengo muchos 332 mil Más o menos Más o menos Más o menos Un saludo gente Para mis amigos Del barrio 11 de noviembre Saludanos Somos Gustavo y Ismael Estamos escuchando En la radio Salud gente Para Gustavo y Ismael Y los amigos Del barrio 11 de noviembre Los amigos del Plan Alborada También les mandamos Un saludo gigante Y no me olvido No me olvido A mis amigos Los taxitas Ahí se están Escuchando en la radio ¿Cómo andan Los amigos Los taxitas Los amigos Los choferes Colectivos El Cocó También ahí Escuchando en la radio Como vengamos A pleno Para los amigos Los negocios Almacenes Quioquitos Para las tiendas De ropa Ahí que están Escuchando en la radio Y les mandamos Un saludo gigante Para toda la gente Está escuchando en la radio En su casa Para vos Que recién saliste De tu trabajo Para vos Conocente Levantáselo Si estucha Si estucha Terrible Si esta Y pendiste la radio Estamos en vivo Hasta la hora 21.30 Si si Podés participar Podés participar Y si Formar parte Y la tarde Sábado Es tan fácil Y tan rápido Y tan sencillo Le haremos una recarga De botellón De dos litros De cerveza Si escuchaste bien Un botellón De dos litros De cerveza La recarga Los amigos De Optocursus Los kioscos Cervecero Octopus Kioscos Cervecero Avenida Roca Casi catorce de abril Le mandamos Un saludo gigante Para esos Un pollo De pollería Del reencuentro También tenemos Para sortear Con los amigos Le mandamos Un saludo gigante Un pollo En pollería Del reencuentro Irigoyen Casi frente Al laguito Le mandamos Un saludo gigante Para los chicos Están escuchando La radio Están a pleno En esta tarde Ya me vengo Con buenas canciones Ya me vengo Con buenos actos Algo del elegante Junto a Damas Gratis Me estaban solicitando Vamos a tratar De cumplir Con todos los amigos Hoy vamos a tratar De cumplir Con buenas canciones Buenos actos En esta tarde Espectacular de Sábado Escucha Comunicate 984-5973-42 Siempre andamos tibos Pa' los giles Pa' la gata Pa' la de miles Que me gato Con la banda Ma' berraca Dentro el party Bacaneo Basileo Pariseo Le perreo Con los ojos Coloro Mientras al otro Le mando fuego Y me recebo Me revuelo Y si me pego Pa' lo oscuro Le meto Sin disimulo Pa' otra gira Que me sumo Tomando dentro del humo Y me hace el humo Que me fumo Me siento número uno Cuando ella mueve el culo Eh Pablo Fibes Tomas Gratis Elegante que lo que Paré Paré Y lo pega pa' la pared Que duro Parece que le hace racata Racata Y sonando vale recate Y es que la noche Me busca a mí Salimos en un coche Corte ray Y nos tiren el coche Y ponte pa' mí Que vamos a ir Pregúntame si jodemos Le metemos con Tos 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 Como uno fumando Tos 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 Estás escuchando FM Terapia 101.5 101.5 La radio más escuchada De la ciudad Tos 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 Tomándome un tiempo Tos 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 La noche es de pretos La nota me flotos La rica me mastos La base de tonos Tu novio macho quebró Y el ego te la romperó Comienza a montonar Y se me calienta el pico Vamos encapsulados El pari a ciento y pico También va pa' pica Perro que yo lo pico Y pa' las mujeres Bien chorres Bien rapidito Y le hago que mueva Cintura Agarrada en la cadera Pa' meterle con locura Yo traje la verdadera Si querés Hace travesura Gata ponte Bellaquera Sube la temperatura Vamos a seguirla Allá afuera Eh Sin prenda motivo Pa' los giles Pa' la gaza Aparte miles Que me gasto Con la banda Má ver Comunicarle 984-59-73-42 Me huelo si me pego Pa' lo culo Le meto sin disimulo Cuatro pires que me sumo Tumbando dentro del humo Me hace el humo que me fumo Me siento el número uno Cuando ella mueve el culo Hablo, pibes Tomas gratis Elegante que lo que Estás escuchando FMC 101.5 La radio más escuchada de la ciudad Comunicarle Comunicarle 984-59-73-42 984-59-73-42 Comunicarle Que miren Comunicarle Oro ¡Oye! Comunicate 984-59-7342 Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada de la ciudad 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 Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada de la ciudad 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 ¿Cómo te quiero yo? La radio más escuchada de la ciudad 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 Quiero mandárselo gente Para mi señor que está escuchando Mi señor Alejandro Ahí le mandamos un abrazo gigante Para mi hijo Gastón y Abigail También que están escuchando Para toda la familia Están a pleno en sintonía Llamé con algo de la pachenés Llamé con algo del empuje Llamé con muchas Pero muchas Pero muchas canciones En esta tarde Y el empuje Empuje Para que subas el volumen De tu radio Para que explote Y la tarde es sensacional De sábado Hasta que llegó el fin de semana Sí, sí Estamos acá Atrás de 98.7 Atrás de 101.5 Hasta la hora 21.30 Los venimos en vivo 21.30 Mi nombre es Alejandro Burgos Y estamos haciéndote Muy buena compañía En la tarde y terapia Recordando viejos Recordando viejos sagitos Si no Si no medio vejito Este tema Algo del empuje El serrucho Lo tengo por acá Dale vejamos completito Ahí tenemos anotado A Jacqueline Con el 120 Lo tenemos anotado Hoy la pipa La pipa está meñando Ya que ni con el 120 La tenemos anotada Cuando pasaron 20 minutos De la hora 20 Sí, sí Hasta la hora 21.30 Los venimos en vivo Compartiendo Y disfrutando Buenas canciones Para que subas el volumen De tu radio Para vos que estás en tu casa Disfrutando La tarde espectacular De tarde espectacular De sábado Sí Ya veo con un recomendado Que tengo por acá Algo de luz verde Y lo tengo recomendado Viste que está en la full Con las series En Netflix Yo no la he visto Una película No sé cuál es La de Juego de Caramar Bueno me traje una versión Un Ramex Para compartir Y la vamos a venir Con el llamadito Dice Hola, hola Hola Hola, sí Buenas tardes ¿Con quién hablo? Tiago 7.33 ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la tarde? Tiago Eh ¿Sí? Bien Pero Está Está buena la música Buenísimo amigo Qué bueno que le gustó la música ¿Me notas para un señor? Dale ¿Cuál es el último Seré el de ahí? Dame 7.33 Tiago con el 7.23 Dale 7.23 ¿De mi mamá? Sí Natalia Natalia Mi mamá 7.05 7.25 Sí Nati con el 7.25 Dale Ahí está anotado Mi papá también Dale Decime Diego Diego ¿Cuándo? 7.25 No 7.25 7.25 No 145 ¿145? Sí, sí Dale 145 Diego Dale Nada Chaguito Salud gente Para los amigos Ahí Ahí Encontramos a los amigos Están escuchando la radio A pleno Con buena música Buenas canciones Para que subas el volumen de tu radio Vamos a ver si los camos competitos No, no, no Lo escuché muy bien en la versión esa Soná más para intro me parece Mientras ella grite luz verde Si detecta que se mueven posteriormente Esto se llama luz verde Algo de juego de Canamar La verdad que está en la fulco de la serie La película La verdad que yo no la he visto Muchos memes hay de esa película La verdad Muchos contaron en el final de la película Yo todavía ni la vi Imagínate Ya me hace el final Me hace acordar a un amigo que me contó la película de Batman Me acuerdo hace unos par de años atrás Me dice ¿Para qué vas a ver la película si al final Batman muere? Y me dice ¡No! Me acuerdo siempre de esa Me jodía la película Quiero mandar un saludo gente para Taís Que está escuchando la radio ¿Cómo anda Taís? Le mandamos un saludo gente para Taís Ahí está escuchando la radio Para Noé Para todas las familias Le mandamos un abrazo gigante Escuchando la radio Pero mi amigo Don Rocho Que está escuchando la radio ¿Cómo anda Don Rocho? Ahí cumplíamos con alguna canción suya Mirá vos Una versión Remi Le mandamos un saludo gente para los amigos Ya nos venimos con los audios Sí, ya nos venimos con los audios Tengo muchos audios para compartir con los amigos Están escuchando la radio Vamos a sacarlos al aire los audios Sí, los audios vamos a sacarlos al aire Y vamos a seguir anotando Muchas personas más que teníamos ahí para anotar En la tarde, espectacular Hasta la hora 21.30 Nos venimos en vivo Compartiendo y disfrutando Buena música, buenas canciones Buenos éxitos Minópolis Alejandro Burgos Estamos en vivo a través de FM Terapia Bajo la dirección de Sebastián Ocampo Ahora deseo a esa ceba Ahí está escuchando la radio Le mandamos un abrazo gigante El ceba 25 minutos de la hora 20 Esto se llama Intro Luz Verde Algo de Juegos del Calamar Hay una versión nueva Hay una versión en Ramex La tenemos para compartir con ustedes Si trajimos buenas versiones El próximo fin de semana Vamos a traer otras versiones nuevas Así de a poquito vamos a ir activando Los fines de semana Aparte, bueno Vos escuchás una canción ahora La podés pedir en la semana Durante la semana La podés pedir, claro Lo anotás, es como hago yo Yo escucho una canción buena La anoto en el blog de Nota en el teléfono y después bueno lo pido hoy para escucharlo así que buenas canciones buenos égitos algo para compartir con los amigos para que subas el volumen de tu radio esto ya me fui algo de Duque junto a Nick y Nicole muy buena canción esta la verdad que me gustó mucho la escuché me gustó la versión como suena me gustó mucho esta versión la traje para compartir con los amigos los distintos barrios que están escuchando la radio los distintos negocios ahí que están a full con la radio la recuerdo que tenemos para que participes y disfrutes en la tarde para sortear con ustedes si para sortear con ustedes que están del otro lado de ese parlante de la radio lo recordamos tenemos una recarga si si tenemos una recarga para los amigos una recarga escuchaste bien no es el carga de teléfono una recarga de botellón de dos litros de cerveza artesanal de Octopus Kiosco le mandamos a la gente para Octopus Kiosco Cervecero está ubicado en Avenida Roca casi catorce de abril le mandamos a la gente para Octopus Kiosco Cervecero Avenida Roca casi catorce de abril le mandamos un saludo a la gente para los amigos ahí que están recarando en esta tarde una recarga de botellón de dos litros de cerveza artesanal así que Quinto dice te ganaste la recarga de cerveza de dos litros artesanal la compartí con el amigo con la familia y también podés ganarte un pollito un pollo de pollería del reencuentro en calle Irigoyen casi frente al laguito pollería del reencuentro calle Irigoyen casi frente al laguito le mandamos un saludo gente para los amigos están ahí participando en la tarde y la radio y están bueno disfrutando la tarde con buena música y participando para que ustedes también participen a su mismo tiempo le mandamos un saludo gente para toda la gente que se presente en la tarde y ya nos venimos con los audios y vamos a tratar de sacar todos los audios porque la verdad que son bandas de audios que tenemos 355.000 audios más o menos medio exagerado era el muchachito pero bueno más o menos 355.332 audios ya me voy con los mensajitos que tengo por acá ya me voy con los mensajitos a ver a ver a ver es el Alejandro soy Nélida con el 389 me anotas para los premios y mi nieto Ludovico dije con el 689 bueno para Ludovico le mandamos un saludo gigante con el 689 muy linda música dice bueno le mandamos un saludo gente para Nélida muchas gracias por estar escuchando a full la radio y aparte y aparte de estar participando así que le mandamos a la gente para Nélida que está escuchando a radio con el 389 está anotada y su nieto también está anotado con el 689 pero te pido medio parecido a las terminaciones de ahí mirá vos quiero saludar también a los amigos de mi dulce bendición ahí están escuchando la radio le mandamos a la gente para Mati para Mati le mandamos a la gente para los amigos de dulce bendición para los chicos están trabajando ahí a pleno están atendiendo el negocio le mandamos un abrazo gigante el próximo fin de semana bueno se van a estar sumando también a la tarde y la radio así que le mandamos un saludo gigante para los amigos de mi dulce bendición a pleno con los helados ahí saludo gigante para ellos ahí para los chicos que están trabajando escuchando la radio así que bueno le mandamos un abrazo gigante para ellos están ahí a full trabajando escuchando buena música se te pasan más rápido las horas y aparte trabajás con con buen ritmo viste qué lindo cuando estás trabajando y estás escuchando música qué mejor qué buenos ágitos sí qué mejor si estás escuchando terapia obvio a través de 98.7 a través de 101.5 hasta la hora 21.30 los venimos en vivo sí lo dejo completito para que subas el volumen de tu radio yo veo con algo en la clase el sur también los amigos de roca también lo tengo solicitado algo en lo nuevo sí boni algo en la cumbia boliviana también lo tengo para recomendar con la gente para que lo tengas en cuenta así que bueno nos venimos con buena música nos venimos con buenas canciones subí el monumento de tu radio y no te despegues de la número 1 estás en terapia esto ya me fui esto es Senduki junto a Nicky Nicole escuchalo Estás escuchando FM terapia 101.5 la radio más escuchada de la ciudad la radio y la radio la radio la radio mañana la radio la radio Estás escuchando FM Teatia 101.5 Y la radio más escuchada de la ciudad No en hilo, somos diferentes estilos ¿Quién soy yo? Estoy preguntando a tu madre Yo no solo quiero irse por ahí Súbelo y baja cuando lo vay Yo me siento bien en la noche tía Tenemos tan diferentes bailas Yo están liquido y tranquilo Baby, dame un lugar Aunque haya otro mejor en el tú I love you, baby Tú estás crazy Sabes que a la santa le estoy dando canes que I love you, baby Tú estás crazy Te perreo sola como Nessie Tú, como tú, no hay mola Tú, sigo la pita de tú Y no puedo encontrarte Lo peor es que te levanto fuerte Porque te regalo mi tiempo pa' poder verte Porque estás pensando en lo que vas a hacer el viernes Cortemos el hilo Somos diferentes de estilo Y yo que pensaba que vos eras diferente Y te defendía de lo que decías Comunicate 984-59-7342 ¿Qué onda? Hola, soy Tamara Con el 7-09 Me quiero ganar la cerveza y el pollo ¿Qué onda? ¿Qué onda? Porque yo estoy rápida Y te noto lento Hasta que te venga tú vas a sentir muy difícil ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Buenas tardes. Soy Elvira con las 704. Estoy escuchando la radio toda la tarde. Y ahora son las ocho y media y sigo escuchando. Recién me decidí a participar en el sorteo. Espero ganarme algo. ¿Alguna cumbia? ¿Algo retro? Estás escuchando FM Terapia 101.5. La radio más escuchada de la ciudad. Hola, buenas tardes, radio. Los premios. Soy Miriam, soy 53. Acá te tomando unos mates y Tiago te tomando un té. Unas tortas fritas. Pásame una música que locura. O cualquiera otra. Hola. Hola. Hola, soy Tiago, 7.000 y Tiago. Qué buena música. Quiero dar un premio. Amigo, qué onda la música que me pasás. Sebastián Mendoza, querido. Acá la gente en el cliente. Estamos escuchando a full, papá. Saluda el chuchuai, el número uno. Amarito. Así que, pasen los temas, amigo. Hablen mucho, amigo. Hablen mucho, amigo. Comunicate. 984-59-7342. ¡Salió el sol! Prima la boca del alcohol Impréndelo Esto se salió del mundo Y si el ol Ya no le va Te bailaba para la seca Como no hay patilla en la discoteca Te bailaba para la seca Hola Alejandro, buenas noches. Quiero participar. Soy Cristian con el 313. Si no sabes para la cerveza, me quiero ganar una cerveza Porque hace rato que no tomo una cervecita Bueno, muy bien Hola, soy Tiago. Quiero ganar el pollo. Soy Tiago con el 696 Estás escuchando FM Terapia 101.5 Y la radio más escuchada de la ciudad Y la radio más escuchada de la ciudad No puedo hacer tanto caminar Ni sé que soy de olvidar No me puedo sacarte de mi mente Quiero empezar una nueva vida Sin voz, pero sin voz hay dolor Me mata saber que ya nunca vas a volver Vivo por última vez Que a mí te enredes, mujer Te quiero besar, te quiero amar Te quiero afiar Quiero que te pongas loca Solo dar un beso en tu boca Quiero que nada te encuentre Y no te vayas de mí Si eso no te importa Quiero que me queda otra Regalame una noche más Una noche más Te quiero besar, te quiero amar Hola, Terapia. Buenas noches. Soy Roberto con el 409 Quiero participar por los sorteos Hola, Terapia. Buenas noches. Quiero que nada te encuentre Y no te vayas de mí No sé que eso no te importa Pero no me queda otra Regalame una noche más Una noche más Te quiero besar, te quiero amar No quiero más No vayas de mí Estetado rotas No vayas de pie No vayas de ti Y no te quiero empezar una nueva vida sin voz, pero sin voz no hay dolor. Me vas a saber que ya nunca vas a volver, digo por última vez que a mí te entregué a escoger. No te quiero besar, no te quiero besar. Y local lo dice. Solo quiero un beso en tu boca. Qué buena canción, qué buen éxito, algo de Ciudad Mendoza. Esto es Te Quiero Dar, versión Ramex, ¿eh? Con problemas con los amigos que me están viendo algo de Ciudad Mendoza, ¿eh? Con los amigos que nos mandamos un abrazo gigante. 39 minutos de la hora 20 y estamos en vivo compartiendo, disfrutando de buenas canciones, buenos éxitos. En esta tarde y noche ya, espectacular de sábado, ¿eh? Solo dame un beso en tu boca. Quiero que nada se suele. Y no te vayas de mí. No sé que eso no te importa. Compartiendo algo retro para los amigos que están escuchando a radio. Ya tenemos algo retro ahí para compartir con los amigos. Algo del Grupo Rey también lo tengo solicitado. Es amigo con ese. Es amigo con muchas, bueno, muchas canciones, ¿eh? ¿Cómo es el bagnado? ¿Viste? Haciendo el saltito, ¿no? El pasito. Es el pasito retro y el saltito, ¿eh? A mí la verdad que no me salió nunca. A mi amigo, mi amigo Víctor, fanático del Grupo Rey, le sale el pasito y todo, ¿eh? Con el saltito incluido, ¿eh? A pleno, a pleno, en la tarde, sí, tarde y noche y tirapia. Y lo canta, dice. Me dijiste en siembra. Ya falta poquito para hacer el sorteo, ¿sí? Dentro de un momentito ya nos venimos con el sorteo. Para mis amigos ahí que están escuchando en radio, para la gente que dice presente en la tarde y ya aprovechá a anotarte y unos minutitos más ya nos venimos con el sorteo, ¿eh? Y dice, ¿eh? Y ahora... Muy buena canción, aquí está. Muy buen éxito, a ver, a ver, venimos por acá. Con este dice, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿con quién hablo? Me conoce la voz. Me conoce la voz, a ver, a ver, a ver. ¿Con quién otra empieza el nombre? Empieza con A. No, la verdad que no, cambia mucho la voz ahí por teléfono y cambia mucho. Se escucha medio cortado ahí. ¿Qué dijo? No le alcancé a escuchar ahí. Hola, ¿quién habla por ahí? A ver. Hola. Hola, sí, ¿quién habla? Se escucha re cortado, amiga, ¿eh? ¿Me escuchás? Ahí sí te escucho bien. Empiezo con A y empiezo con L. Me mataste. No puedo adivinar. Si hay mucha gente que se está riendo, pues no puedo adivinar. No puedo adivinar quién es. Me mató en la intriga hoy, lo sé. No sé quién puede ser. La verdad que yo para adivinarse, no, malísimo. Y para reconocimiento de vos, bueno. Bueno, Ana me llamo. Ana, Ana. ¿Cómo andás, Ana? ¿Todo bien? Bien. Bien, bien, ¿usted? Bien. Bien. Escuchándonos como siempre. Buenísimo. Sí, estamos. Yo de lo que es sábado, domingo, estoy escuchando a todos. Estoy escuchando. Ah, buenísimo. Sí, porque yo soy novito acá. Sí, aquí es recién hoy, ¿eh? El Rolly Novinas. El Rolly, no, no, la verdad que no, no. Está la semana, me parece, si no me equivoco, ¿eh? Claro. Así que hoy, hoy fin de semana lo tocó a nosotros, así que acá estamos presentes. Yo no sabía tu nombre, por eso. Ah, ah, bueno, Alejandro Burgos me llamó, Alejandro Burgos. Ah, Alejandro Burgos. Alejandro Burgos. Ah, Juan de Lali. Sí, al teléfono es compuesto que estamos jugando acá. Bueno, amiga, la escucho. Sí. No, no. Eh, veo a Choseba. Sí. Me siento que escuché. Buenísimo. ¿Vas a pedir alguna canción, amiga? ¿Vas a participar del sorteo o no? Sí. Ana, ¿con el cuánto? Eh, uno. Sí. Eh, siete catorce. Eh, ciento catorce. ¿Cómo es? Siete catorce. Uno, siete catorce. Dale, dale, siete catorce. Ahí están los siete catorce. Ana con el siete catorce. Dale, siete catorce, Ana. Ahí estás participando, Ana, dale. ¿Vas a pedir alguna canción o algo para compartir la tarde o no? Eh, aleación, sí, también. ¿Cuál? Ale. Dale, ahí buscamos algo, ¿vale? Dale, dale. Dale, amiga, te mando un abrazo, que tengan linda tarde. Chaito. Chaito. Y cuando llegue la noche, que, 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 que te quiero besar. Me gusta mucho esta canción, es un recomendado, ¿eh? Le recomiendo una buena canción, algo de... Esto se llama La Cumbia Boliviana, se llama esta canción, ¿eh? Este lo cantan los chicos de La Clase del Sur, los chicos de General Roca. Los amigos le mandan un saludo gigante a los chicos de La Clase del Sur. Están escuchando a la radio, le mandamos gente para, para Paulita y toda la banda, y le mandamos un saludo gigante, ¿eh? Muy buena canción, esta, me gusta mucho este tema, algo de... Algo de los chicos de La Clase del Sur, los chicos de Roca, le mandamos un saludo gigante. Están a full, ¿eh? Con la radio, ¿eh? Decimos, hola, 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 hola. Hola, Ale, ¿cómo andas? Pero bien, bien. ¿Quién habla por ahí? Lili. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien, me alegra escucharte. ¡Qué bueno! Tanto tiempo. Pero todavía no me pasaba el temita que te pedí hoy. ¿Cuál de todos los demás? De La Nueva Luna te pedí. La Nueva Luna, ¿cuál era La Nueva Luna? ¿Lo buscamos de toque? No, cualquiera nomás, me encantan todos. Dale, buscamos uno en La Nueva Luna, Ale, y lo pasamos de toque. Le mando un saludo a la familia Fonseca y a todos, Doña María, a todos. Buenísimo, va el saludo para ellos ahí. Ahí buscamos algo lindo en La Nueva Luna. Y para toda mi amiga Claudia, si está escuchando también, le mando un saludo. Bueno, saludo para Claudia que está escuchando en la radio, entonces, ahí, toda la familia. Bueno, y acá espero el temita. Dale, ahí te lo paso de toque el temita, ¿vale? Dale, dale, saludos. Dale, saludos, Chaguito. Ya me voy con La Nueva Luna, sí, sí. Ya me voy con muchas, bueno, muchas canciones. Cumplíamos con algo de grupo de red, cumplíamos con algo de Sebastián Mendoza. Estamos a fuego en la tarde de la radio. Hasta que le agarremos la mano a los controles. Hasta que le agarremos la mano, ¿viste? Y de aquí vamos a manejar un poquito más, ¿viste? Para ahora se los complico un poquito porque hasta que le agarremos la mano a los controles, ¿viste? Visto, es práctica, ¿viste? Así que le recomiendo una buena canción, ¿les parece? Para que lo notes, ahí lo archives, lo pegues en la heladera. Escucharlo y disfrutar buena música, buenas canciones. Estamos sin tirapia 98.7. Mi nombre es Alejandro Burgos. Hasta la hora 21.30 nos venimos en vivo, ¿eh? Ya lo venimos con el sorteo, ya lo venimos con el gran sorteo de la tarde. Sí, 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 tenemos dos premios para vos. Tenemos la recarga de cerveza de dos litros. Tenemos el pollito para vos, sí. El ganador, la ganadora, ¿cuál será? ¡Tarán! Para si participás, jugátela a la tarde, ¿eh? Compartiendo, disfrutando buena música, buena canción. Y salgo de la clase en el sur y esto es la cumbia boliviana. Es un recomendado para que lo tengas en cuenta, ¿eh? Lo dejamos con petito, ¿eh? Estoy la cumbia boliviana, me vengo con la nueva luna. Me vengo con todas las canciones que tengo solicitadas y la tarde, ¿eh? ¿Te parece? Y me voy a venir con los mensajitos, ché, porque tengo 355.000 mensajes acá, ¿eh? Ya me vengo con todos los mensajitos audio y texto que tengo por acá, ¿eh? Así que me vengo con los mensajitos, me parece que me voy a leer los mensajitos porque después me van a matar. Así, claro, no leíste mi mensaje. Hola, Alejandro Manotazza, después del sorteo. Soy Graciela con el 640. Le mandamos un saludo, gente, para Graciela. Está escuchando la radio full. Le mandamos un saludo, gente, para Graciela, para Davi. Ahí le mandamos un saludo gigante para Davi también, ¿eh? Para toda la familia que está en sintonía, le mandamos un abrazo gigante. Y está anotada Graciela con el 640. ¡Esa! Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Hacenme un atáforo en el sorteo. Soy Araceli con el 809. Y anotá a mi nene Ignacio con el 829. ¿Me pasás algo de Nati Nataya? Dice... Bueno, dale, ya me vengo con algo de Nati Nataya, ¿eh? Sigo un saludo, gente. Y para Araceli que está escuchando la radio con el 809, está anotada, ¿eh? Ya me vengo con algo de Nati Nataya, ¿eh? Hola, Alejandro, quiero participar por el pollo y la cerveza. Dice, bueno, falta que nos mande las últimas estrellas de N.I. el nombre, ¿eh? Ahí puede participar, ¿sí? ¿Le parece? Manda el nombrecito con las últimas estrellas de N.I. Está participando. Que te quiero besar. Usted sabe mejor que nadie que yo que no puedo parar. Que no me puedo controlar. Paso de ron y tequila. Hola, Alejandro. Anotá, Álvaro, al vato, perdón, al vato con el 832. Ahí está anotada, al vato con el 832. Ahí le mandamos un zoologiando, ¿eh? Ya me vengo con los audios, ¿sí? Me llega un mensajito, saco el audio. Estamos a full. Le hacemos un pulpo acá, ¿eh? Un pulpo. Hola, Alejandro. ¿Cómo andás? Soy Luli. Quiero participar con el 464. Dale, Luli. Estás participando, Luli. Con el 464. Luli está participando. Buenas tardes para todos. Lo dejo completo y parece así que cumplimos con buenas canciones recomendadas que tenemos en la tarde. Hasta la hora 21.30 lo venimos en vivo. 21.30 lo venimos con todas las canciones y todos los éxitos que tenemos para cumplir y disfrutar en la tarde sensacional del sábado, ¿eh? Esto es algo de la clase del sur. Sí, los chicos de Roca. Sí, los chicos de Roca. Sí, los chicos de Roca. Esto se llama La Cumbia Boliviana. Es una versión nueva, un tema nuevo. Hace unos par de... No sé si hace un mes que lo subieron a YouTube, ¿eh? Así que bueno, le mandamos a los gente para Politi y toda la banda, ¿eh? Lo dejamos completito. Esto es la cumbia boliviana. Los chicos de La Clase del Sur, lo dejamos completito para que lo escuches en esta tarde espectacular, sí, sí, sensacional y tarde de Zabatón. Arriba la bomba, arriba la bebida, no vamos. Que yo quiero tocarla. Estás escuchando FM Terapia 101.5, la radio más escuchada de la ciudad. Estás escuchando FM Terapia 101.5, la radio más escuchada de la ciudad. Estás escuchando FM Terapia 101.5, la radio más escuchada de la ciudad. Mejor que nadie que yo que no puedo parar, que no me puedo controlar. Vaso de ron y tequila, arriba la copa, arriba la bebida. No vamos de noche, volvemos del día. Que esta noche yo voy a hacer que sea mía. Vaso de ron y tequila, arriba la copa, arriba la bebida. No vamos de noche, volvemos del día. Que esta noche yo voy a hacer que sea mía. Bueno, te llamás Ale, ¿cómo andas Ale? Bienvenido a Perapia Bueno, notame para la cerveza, Miriam 153 Hola Ale, buenas tardes, te estoy escuchando acá desde casa Porque una tarde muy ventosa hoy, ideal para escuchar la radio Bueno, soy Norma con el 460 y quiero participar por los premios Ale, linda la música, pasame algo de rombay Soy Norma con el 460 y estoy participando por los premios Hola, soy Gisela con el 160 y Fausto con el 724 Queremos participar de los sorteos Muy lindo programa, saludos Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada de la ciudad Comunicante 984-5973-42 Y luego con las palmas, arriba, 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 arriba Hola, Alejandro, me podés anotar, soy Esther Anotame para todos los sorteos, por favor Por el 009, gracias A la zona de la música Ángeles No debes sonar cuando me marcho No debes sonar cuando me marcho No debes sonar cuando me marcho Que no va a quitar todo el brillo Que no debes sonar cuando me marcho No debes sonar cuando me marcho No debes sonar cuando me marcho Contigo siempre estará mi alma Dejaré contigo aquí mis besos para que nos barren Te recuerdo también la canción Que no me gustaba, para que la escuchen Porque qué No debes sonar cuando me marcho Cuando tenga que marchar Que no debes sonar cuando me marcho Otre a dios Que no debes sonar cuando me marcho No debes sonar cuando me marcho Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada de la ciudad Hola Ale, soy Julián Quiero participar por el sorteo del pollo Con el 752 La radio más escuchada de la ciudad 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 Eso false Eso hablamos a los amigos Dice Hola Alejandro ¿Cómo estamos? Quiero participar Soy de Ezequiel Con el 327 Ezequiel con el 327 Saludos Buen sábado Dice nuestro amigo Le mandamos un saludo gente para que se quede la que está escuchando en la radio está participando eso ya nos venimos con los audios que tengo por ahí saludos gente para los amigos que están escuchando en la radio para toda la gente que se presenta y la tarde y la noche y esto dice Anotá mi amigo dice Claudio con el 8.94 queremos ganar el botellón de cerveza dice jaja saludos y estamos escuchando en la radio nos manda una fotito ahí están haciendo unas masas no sé que están en una máquina de pastas no estoy muy bueno para me parece que es una máquina para hacer masas si no me equivoco mandamos un saludo gente para los amigos los panaderos del Quijote que están escuchando en la radio a full con la radio de los amigos le mandamos un saludo gigante lo mandan fotito le mandamos un saludo gigante para ellos escuchando la radio a pleno tú ya es otra cosa vamos a hablar dice ahí para Luli le mandamos salud gente está anotada Luli para los amigos de la los amigos de Santa Catalina están escuchando en la radio le mandamos solo gente para mi amigo Ale también está en sintonía como andale pasamos los últimos audio y nos venimos con el sorteo un minuto más y nos venimos con el sorteo vamos a empezar a cumplir con los amigos que me estaban pidiendo algo de amar azul también vamos a cumplir con los amigos con todos los solicitados en la tarde espectacular estoy yo tomo licor si llamo esta canción algo de amar azul algo reto tropical en la tarde y noche porque estamos en la noche de fiesta estamos en una noche de sábado noche ventosa noche fría para estar en casita para los amigos que están trabajando para los amigos que están ahí saliendo recién del trabajo para la gente que están full con la radio 98.7 101.5 estamos en vivo si hasta la hora 21.30 los venimos en vivo con buena música buenos actos y todo en la mejor onda y el mejor power tratando de poner la mejor onda en la tarde de la radio la verdad la verdad que contento de estar nuevamente acá en terapia a pleno con buena música con buenas canciones con la gente que están full con la radio lo venimos con un llamadito por acá dice hola 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 ¿si con quien habló? no tenía una llamada en mi teléfono por eso llamaba llamaba yo ¿quién es? ah no la idea que si lo han llamado la verdad que me mató porque no no llamaban a nadie de acá menos de la línea fija así que está equivocado amigo tres minutos de la hora tres minutos de la hora veintiuna ¿si? esto es Amar Azul Yoto Moricor Yoto Moricor Yoto Moricor y lo venimos con los últimos audios y lo venimos con el sorteo ¿te parece? saludamos a los amigos están escuchando la radio ahí le mandamos un saludo gente para los amigos de Octopus el kiosco cervecero le mandamos a los gente para Octopus el kiosco cervecero que está ubicado en Avenida Roca casi 14 de abril que están siguiendo una recarga así de botellón de dos litros de cerveza escuchá bien una recarga de botellón de dos litros de cerveza artesanal para los amigos que están escuchando la radio puede ser la afortunada afortunada de ganar los premios que tenemos hoy tenemos un pollito también de pollería al reencuentro casi casi frente al laguito le mandamos a los gente para la pollería al reencuentro que están formando parte de la tarde de sábado le mandamos a los gente para ellos si están en sintonía a pleno lo vengo me vengo con algo te parece me vengo con algo de Amara Azul lo tengo solicitado algo de Amara Azul yo tomo licor así se llama esta canción y jamoso y completito y los venimos con el sorteo de la tarde no te despegues de la radio no te despegues 987 no te despegues 1015 estamos en vivo hasta la hora 2130 pam 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 lo dejo cumplito seguimos cantando y disfrutando en la tarde esto es Amara Azul esto es yo tomo licor en la tarde espectacular de sábado Estás escuchando FM Terapia 101.5 la radio más escuchada de la ciudad esto es con mucho amor ajá Azul hola soy Raúl Gómez quiero participar en mi sorteo con 1.19 hola le pasamos temita de una cerveza quiero tomar dale porque tengo sed por favor en la noche me la paso estás escuchando FM Terapia 101.5 la radio más escuchada de la ciudad en la noche me la paso tenirándome hola chicos como están soy Flor con el 752 quería anotarme para todos los sorteos que hay ¡Vamos! 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 Yo tomo alcohol Yo tomo cerveza y me gustan las chicas una copia me liberte y me excita me compro boliches me empiezo en las noches me bebo cosas buenas junto a mis amigos en la noche me la paso divirtiéndome en la noche me la paso delirándome en la noche me la paso divirtiéndome en la noche me la paso delirándome estás escuchando FM Terapia 101.5 la radio más escuchada de la ciudad ¡Vamos! 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 Esto es pa' que perreé perre, perre, perre pa' que ilumine perre, 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 perre perre, perre lo bajan pa' el suelo la guacha que fuman y se ponen borracha los pibes están matando la racha la loca van tumbando la caja con el trago al aire pa' si no, ma' tirando el humo al aire me arrimo, ma' nos tomamos unos shots de tequila, ma' los huachocas pasamos la gira, ma' perfecto pa' que perreé perre, perre perfecto pa' que perreé perre, perre perfecto pa' que perreé perre, perre pa' que lo vende y se me desespere ¡Ven, ven, ven, ven! Me encuentro en el balonero y es que no levanta la mano a su lorciva ¡Dale! 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 Perreo, 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 perreo perreo, pariseo, fumeteo, bacaneo y meneo perreo, perreo, perreo que suba la nota y llega en monta porque es noche de perreo perreo, 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 perreo perreo, pariseo, fumeteo, bacaneo y meneo perreo, perreo, perreo ¡Uuuh! ¡Perroximo! Son, son, son las 12 AM y me llaman cuerpito quiere que el aceite en mi cuarto un gatito tengo la presión de que hoy rompo el bulito pronto eso es tuyo Estás escuchando FM Terapia 101.5 y la radio más escuchada de la ciudad Que no prendan la luce Que no prendan la luce Que yo quiero que tosiga Que tosiga Que tosiga Que no prendan la luce Que no prendan la luce Que yo quiero que tosiga Hasta que salga el sol No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Esto es un party Por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Esto es así Esto es así Esto es así Esto es así Y si conoces Calamardo Dale sonríe Que bien la estamos pasando Ya estamos al gari Montamos el party Párame un bikini Con toda la mami Para las mames Ya Puedo besarme debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies Esto es tu party Porque bajo el agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Soy una estrella pero no soy patricio Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada de la ciudad Debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar Y no cambies Este tema Bullets in a pineapple Under the sea Post, post, square Plus you know what I mean Bullets in a pineapple All under the sea Bullets in a pineapple How you know what I mean Hola, buenas noches Quiero participar con El pollo y las cervezas Seguida con el 021 Y anotame a Pedro con el 025 Muchas gracias ¿Me podrás pasar un tema de ¿De qué? Sonido básico ¿De sonido básico? Puede ser Gracias Adiós Porque había una perra en santa, que quería que pica alguna Volvieron hasta la fuga por las vías, se notaba que arrancaba ya la gira Las calles del barrio ya lo conocían, se sabía que mañana no volvías Mi perrito malvado, ay no sea así Mi perrito malvado, ay no seas así Eso es con la correa, y qué me hay que decir Eso es con la correa, y qué me hay que decir Y si me cuentan la correa, yo arranco pa' la perrera Donde están todas las perras que más mueven su cadera Este ritmo suavecito pa' que baile despacito Yo me tiro despacito mientras enrolo ese pasito Está cumbia usando barro, y toda la liga moviendo a estar ¿Cómo estás que creo que un solero? Vos sabés que se cumbieron sin tal ritmo ayer, re que lo que es ¿Cómo estás que creo que un solero? Vos sabés que se cumbieron sin tal ritmo ayer, re que lo que es Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada de la ciudad Otra Aterre El perrito se fue de casa En que no brilla de la liga Porque había una perra en casa Y lo cantamos, dice Muy buena canción, Lista Sí, sí, algo de Algo de Amasrati junto a un elegante Hay que una versión Una versión Rami Sí, también para compartirlo El perrito malvado Cuando pasaron 14 minutos De la hora 21 Buenas canciones, buenos elegidos Para compartir, para disfrutar Junto a toda la gente que se presenta En esta tarde y noche Ya de sábado Mi perrito malvado No me dejes así Mi perrito malvado Ay, no seas así Te soltó la correa Y tenés que decir Te soltó la correa Y tenés que decir Y si me soltan la correa Yo arrancaba la perrera Donde están todas las perras Que más mueves ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? Cierra Lima 747 Pasaste un tema de elegante Maleanteo 2 De elegante pasado Cumplemos con buenas Cancelis, buenos elegidos Algo de El elegante Lo tenemos solicitado Cumplemos con los amigos Que están escuchando la radio Muy buena Muy buena versión Esta, ¿eh? Muy buena versión Para tenerla en cuenta Un recomendado, ¿eh? Manos arriba Hola, Alejandro ¿Cómo estás? Quiero participar Soy Andrea con el 392 Le mandamos a los gente Para Andrea Que está escuchando la radio Alejandro Qué bueno escucharte de nuevo Muchas bendiciones Dice Bueno, quiere participar Andrea con el 392 ¿Estás en la tarde, Andrea? Le mandamos a los gente Para toda la gente Que dijo presente En la tarde, la verdad Estuvimos a full Estuvimos a pleno En la tarde Sensacional, doy terapia Atenti, atenti Porque lo venimos Con el sorteo Vamos a venir con el sorteo A ver quién es el ganador La ganadora De los premios Que tenemos para disfrutar Para compartir junto a ustedes En esta noche Ya oscurecido Sí, se ha oscurecido Ya estamos en la noche Pasó volando Las tres horas, la verdad Y ya me hay que decir Te salgo la correa Y ya me hay que decir Me vengo con algo Sonido básico Que me están solicitando También Me vengo con algo A ver si lo tengo por acá Si no se me fue Algo de Apache También lo tengo solicitado Cumplemos con todos los égitos ¿Eh? Con todas las canciones Que tenemos Para disfrutar Disfrutar Junto a cada uno De ustedes En esta noche Espectacular Para que exploten Sofá Para arriba Atrás del 98 7 Atrás del 101 5 Y la tarde Sensacional Sí, sí Sensacional El tarde Para arriba Suben Las nenas Están preparadas Ya están listas Pa' mover la nalga 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 Todos los pibes Estamos re locos Queremos cumbia Pa' bailar un poco Cumbia Cumbia Pa' bailar un poco Cumbia Cumbia Pa' bailar un poco Dale que esta noche Sofó Sofó Dale que esta noche Sofó Sofó Oh Oh Para abajo Oh 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 Para arriba Esto no se termina nada Vamos Todos los fiesteros Las palmas Pa' Esto no se termina nada Vamos Todos los fiesteros Las palmas Pa' Pa' Iba 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 Para abajo Pa' Iba 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 Para arriba Pa' Iba 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 Para abajo Iba 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 Para arriba Todas las nenas Se ponen duras Ya están listas Pa' mover la burra 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 Mover la burra 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 Mover la burra Todos los pibes Estamos re locos Hacemos palmas Y hacemos quilombo Palmas 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 Buena canción Buen éxito Para que subas el volumen De tu radio Esplota la tarde Y si si con buena música Flota los éxitos sin la radio ¿Qué pasó? Explotamos la playlist de reggaeton Arre Ahora vas a ver Para abajo Y nos venimos con el sorteo Si si Atende 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 Vamos hacia abajo Hacia arriba A ver donde queda Es el ganador o la ganadora Esta tarde noche Agradecemos a A los chicos ahí Que están escuchando la radio Agradecemos a los que Están Hicieron posible esta tarde Los premios Saludamos a Octopus Kiosco Cervecero Ubicado en Avenida Roca Casi 14 de abril Una recarga del botellón De dos litros Y una recarga del botellón De dos litros Artesanal Así que bueno Tenés que tener el botellón Te acercás ahí El ganador o la ganadora Y te lo recargan Sin dos litros De cerveza artesanal Agradecemos a Octopus Kiosco Cervecero Avenida Roca Casi 14 de abril Le mandamos un saludo Gente para ellos Y el pollito También de pollería En el reencuentro En calle Irigoyen Casi frente al laguito Le mandamos un saludo gigante Por participar Por decir presente En la tarde de la radio Así que le mandamos Un abrazo gigante Para ellos Lo venimos con el sorteo Y les recuerdo Que bueno Los que si ganan la cerveza Pueden ir hasta las 10 de la noche Hasta la hora 22 Tienen para ir a buscar El premio Y el pollito Lo va a tener que ir a retirar Mañana a la mañana Y van con el DNI Los ganadores y ganadoras Van con el DNI Y bueno Y ahí se le hacen La entrega del premio Bueno Nos venimos con el sorteo Nos venimos con el sorteo Para la gente Que está escuchando la radio Están listas Para mover la burra Nos venimos primero Con el La burra Nos venimos con la cerveza Si nos venimos con la cerveza Todos los pibes Estamos re locos Hacemos mal Cuando pasaron 20 minutos De la hora 21 Palma Palma Quilombo Palma Palma Compartiendo y disfrutando Buenas canciones Buenos éxitos Escuchá Escuchá Mi cumbia Mi cumbia Suena así Suena así Arrancamos el Vamos a ver Subimos para arriba Para abajo Para arriba Para abajo A ver Ganador Ganadora El ganador Ganadora Nati Si tenemos La ganadora Primera ganadora De la cerveza Si la cerveza La ganadora es Nati Con el A ver Se me fue 725 Nati Con el 725 Si está escuchando Nos manda su mensajito Nati Con el 725 Es la ganadora De la cerveza Las ganadoras de cerveza Nati Con el 725 Nos manda un mensajito A ver si comunica Con nosotros Ya tenemos La ganadora Nati Con el 725 Se acerca Al negocio Solamente Con el DNI Y ya está Solo gente Para la ganadora Lo venimos Con el pollito ¿Te parece? Lo venimos Con el pollito A ver Quien es el ganador De la ganadora De Zinda Y nos vamos Para arriba Para abajo Con el mouse A ver Cual es el ganador De ganadora Y la ganadora Es Graciela Con el 640 Si, si Graciela Con el 640 El pollito Y la ganadora El pollito Graciela Con el 640 Va con el DNI Va con el DNI Solamente Y pasa A retirar su premio Le mandamos Un saludo Gente Para los que participaron Los repetimos Nuevamente Los repetimos Nuevamente Lo dejamos Anotado acá Tenemos a Nati Con el 725 Y tenemos A Graciela Con el 640 Vamos a dejarlo Acá anotadito 640 Graciela Y 725 Nati Y los ganadores Los ganadores De los premios De esta tarde y noche Por eso Hacemos Hola Hola Estaría con el 725 Buenísimo Nati Que suerte Confirmo Bien ahí ¿Dónde vamos a retirarla? Pasaste a retirarlo A ver te digo la dirección Dale En Avenida Roca Avenida Roca Casi 14 de abril Avenida Roca Si Casi 14 de abril Tenés que ir con el botellón Ah bien Dale Casi 14 de abril Si Avenida Roca Casi 14 de abril Hola Octopus Kiosco Octopus Kiosco Salve cero Octopus Kiosco Salve cero Se llama Hola Dale Dale Listo Te mando un abrazo Chaguito Chaguito Así cumplimos con los amigos Así cumplimos con la gente En esta tarde Espectacular Si, si Y lo despedimos con buena música Lo despedimos con buenas canciones ¿Te parece? Me despido con algo De que tengo solicitado Algo de sonido básico Esto se llama Esto se llama Encararte Lo tengo por acá Para cumplir con los amigos Recordando Viejos equitos tropicales ¿Sí? Esto es algo de sonido básico Esto es Encararte Así cumplimos Así disfrutamos Buena música Buenas canciones En esta noche Espectacular De sábado Nos despedimos chicos Nos despedimos gente Saludos gigantes Para todos los que hicieron presente En esta tarde noche de terapia Atrás de 987 101.5 Así seguimos presente Mi nombre es Alejandro Burgos Bajo la dirección de Sebastiano Campo Así seguimos presente En la tarde noche de terapia Volvemos a reencontrar El próximo fin de semana Si Dios lo permite A la misma hora Le mandamos un abrazo gigante Para todos Gracias por participar Por decir presente Y la tarde Lo despedimos con esto Sonido básico Encararte Te pasaron 25 minutos De la hora 21 Hasta el otro fin de semana Si Dios lo permite Que tengan una muy Pero muy buena semana Cuando arranquen Con dos de lunes Mañana el domingo Que sea de éxitos Le mando un abrazo gigante Y muchas bendiciones chicos Nos despedimos con esto Sonido básico Encararte Volvemos a reencontrar El próximo fin de semana Si Dios lo permite Chau chau Esto es Sonido básico Encararte Chau chau Te amo pero no quiero Te amo pero no quiero Oírte y mirarte Por eso Dios me libre Tengo miedo de perder Y si quieres decirte más Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada de la ciudad Te amo pero vivo Yendo de este amor No la para mirarnos cada cara Ya me quiero olvidar Pero cuando te veo Mi corazón está ya Por eso yo no quiero Por eso yo no quiero Ente ni mirarte Mejor que continuemos Como estamos Yo no quiero volver Yo me libre de este amor Pero igual te amo Yo no quiero Estás escuchando FM Terapia 101.5 La radio más escuchada de la ciudad ¡Bravo!